¡Suscríbete al canal! El agua es para noobs Espero que se escuche bien la música Y mi voz Voy a ir a por agua ahora Que me da tiempo He volvido He dos puntos volvido La volvición ha sido volvida A ver, voy a sentarme bien Empezamos en 10 segundos, amigos 3, 2, 1, 0 Bienvenidos al directo del día de hoy Perdonad, pero tengo que empezar el directo de esta forma No sé cómo voy a empezar Voy a empezar así ¡Ey! 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 No, no, perdón Bienvenido Jairo Bienvenido Daffer Bienvenido Mr. August Bienvenido el panda de Spinox Saito Marita Galaxy Freddy Primero La primera vez yo quiero llegar Pero bueno ¿Qué tal estáis? Dice, hola Un amigo Dice que ahora se pasará Yo me iré a comer Cuando lo vea Perfecto, dale ahí A ver si llegamos gente Danme amor A ver si llegamos a los A los 5k A los 5.000 seguidores Tengo mucho hype Mucho hype Yay No, perdón Esto me he equivocado Es que tengo una cuenta secundaria En Youtube Que se llama el RichMC No sé si la conocéis A lo mejor os suena Uso un emulador de voz Claro, no se me ha visto la cara Un segundo ¿Qué tal vuestro día, gente? Vamos a ver si acabamos hoy Con el techo Vamos a subir el volumen de Minecraft Vamos a ver si acabamos hoy Con el techo Y para que desvelas tu secreto Porque somos muy poca gente Entonces aún Esto no se lo creará nadie Ahora hacen un clip ahí Soy el RichMC, ¿verdad? Os imagináis Sería gracioso Ahora Noemi Manía de streaming Me alegra haber un montón por aquí Vale, a ver He perdido un poco el hilo Porque como sabéis En anterior streaming Estuvimos Tema techo Voy a ir abriendo otro Minecraft Se me ha olvidado Se me había olvidado Que había que abrir otro Minecraft Vamos a abrirlo Subirlo a 1.14 Ahí estamos Gracias por esos dos bits Dafei Muchas gracias ¿Cuántas Megas de subida tienes? Por cierto Me encantan los que subes A tu HMC Te gustan Están bien Están bien A ver Pues te digo ahora mismo ¿Cómo se los megas de subida Que tengo? Hola Gordepor1 Bienvenido al streaming Tío Creo que eres nuevo Si te gusta el canal Te invito fuertemente A darle click al corazón ¿Qué ha pasado? Ahora me he un peli Lagueado Vale Perdón Genial Oye Tiene una mañana un poco Un poco más productiva Vale Ahora cuando venga más gente Os cuento mi mañana He dormido A por cinco horas Me he despertado a las nueve y media Y he podido hacer dos puntos cosas Que llevaba días sin hacer nada Por la mañana Simplemente mirar a la pared Y decir Vaya mi amor Bien Chao Hasta luego Hola palacios ¿Qué tal? Yo me quedo ¿Te quedas a darme amor? Ojo Madre mía Nada más empezar Streaming Marius Optimus Nos ha hecho una raid De 16 personazas Bienvenidos todos Los del canal de Marius Aquí al canal Espero que disfrutéis Un montonazo Acabamos de empezar El mundo Me imagino que Algunos me conoceréis Otros no Estamos ahí Haciendo la construcción De la De la sala de vips Del canal Si queréis saber Cómo se hace vip Aquí Exclamación Vip Y podéis ver Cómo conseguís vip Madre mía Jope Ha hecho Hola dos puntos Buenos días Muchas gracias Jope por esos 100 bits Y empezamos ya el directo Con dos tiradas de ruleta Bienvenidos todos Muchas gracias Por el follow Toretto A ver Cristia Recuerda lo que hay que hacer Ahora A ver un segundo Un segundo gente Vamos a hacer aquí Los dos tiradas de ruleta Ruleta de la suerte Dice que Desde cuándo Tienes Hola Buenos días No Follow Muchas gracias por el follow On the port Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo Vamos a hacer dos tiradas de ruleta Porque aquí nuestro amigo Perdón Nuestro amigo Jope Nos ha dado 100 bits Ya sabéis que aquí Ruta de la suerte Tengo guapa Puedo tocar desde más 10 minutos Streaming A nada A más una hora Así que eso hay que tener Un poco de fe Y suerte ¿Qué tal los mods Marius? Al final ¿Has conseguido un avance importante? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente no se lee Bien No No se lee muy bien Lo que pone ahí Pero os lo comento yo Ahí pone Más una hora de streaming Bueno A lo mejor hacemos un directo A lo mejor hacemos un directo Infinito ¿No? Porque recordad que si Porque estamos Roba tu 5K Si llegamos hoy A los 5000 seguidores Hago más una hora y media De directo Mis directos duran de base Tres horas Más una hora y media Cuatro horas y media Más esto Cinco horas y media Más allá Hacemos 10 horas Hacemos 10 horas De directo hoy Se me va a la cabeza Y falta un tío de ruleta Falta un tío de ruleta No mucho pero algo Si Yo en mi serie de mods Igual De hecho hubo En el penúltimo directo De serie de mods Que hice No avance nada Pero cero avance Hola Kubik Bienvenida al streaming Lanzada Te veo cenando en directo No sería la primera vez Que hacen un directo Uy Digo Como toque Otra vez más una hora Yo me voy de la vida Me ha tocado cambiar de idioma Vale, nada extraño Ojo, otra hora más Hola Klajudius Sí Gracias por el follow Miquel Bienvenido al canal Bienvenido a la vida ¿Qué tal estás? Hola Rally Segundo propiedades Vuela Más 30.000 Y ahora Hacemos aquí 500 0 Hoy es 0.7 Mañana es 17 2019 19 Ahí estamos Si llegamos a 500 bits Acaban de dar 20 Muchas gracias por esos 20 bits Dafe O dafe Ir Arigato Arigato Si llegamos No han contado para la meta ¿Vale? Pero si llegamos a Contamos como 480 Si llegamos a 500 bits Otramos media hora de streaming Y yo creo que ya cenamos hoy en directo ¿Eh? Hago el 24 horas hoy ¿Os imagináis que lo hago hoy el 24 horas? Vamos dos puntos potentes Sí Vamos muy potentes Vale, ¿se me ha abierto ya la Minecraft? Sí Se me ha abierto Hola Macaloni Bienvenido al streaming Vaya comienzo Madre mía No puedo ni respirar Yo que me estoy aún despertando así de la vida Hola Onjito Bienvenido Hola Pip Venga suerte tío Daría el trabajo A ganar dos putos dineros Yo a ver si empiezo a trabajar en Vale Vale Vamos a ir a la techo ¿Qué hace el techo? Antes de este techo vamos a ir a dormir Y de hecho voy a coger Me voy a comer ahora vuelvo Hasta luego señor Marius Señor Marius Soy más mayor yo que él Pero señor Acabo de descubrir que se me Que se puede hacer una granja de experiencia con hornos Sí Se puede hacer Lo que pasa es que yo creo que eso no es muy práctico Ni muy útil, ¿no? Una granja de experiencia con hornos No sé qué me diréis vosotros Pero va lag ya lo sé Ya sé que va lag Porque aparte que Twitch va Sí, sí Ha ido petado Hola Hola amigos ¿Me veis bien? ¿Ya está? ¿O cómo va el tema? Yo aquí Todo el mundo me ve genial Yo ahí haciendo subnormal Es que compad Últimamente Twitch está yendo fatal Fatal Yo he visto que a Marius Por ejemplo Varias veces se le ha caído El directo Le ponía eso de Por favor Esperemos no sé qué Pues a mí me da petardeos Desde en cuando A ver cuándo arreglan esta plataforma De verdad, ¿eh? Es que Mi casa ya es de roca Vámonos La era de la piedra Hola Fabio Bid Bienvenido al streaming ¿Qué tal? Vale, la entrada está ¿Qué empieza? ¿Por arriba o por abajo? Mejor por arriba, ¿no? Mejor por arriba Así en plan En plan locos Venga, vamos a darle por arriba Al tema Vale Tengo dos Minecraft Por si os preguntáis Dónde estoy viendo esto Es que tengo dos Minecraft Y puedo ver Por dónde empezar Hugo, tienes que hablar De tu pasado Me he traumado ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con mi pasado? ¿Qué pasa con mi pasado? Espérate, esto está bien Creo que no está todo hecho aquí, ¿eh? What the fuck Vale, el techo hay que Hay que mejorar mucho Muy fuerte Mucho y muy fuerte el techo Mister Agus No puedes poner links Vale, el techo va así A ver, si nosotros estamos aquí Tenemos esto de piedra aquí Necesitamos diorita Y roca Muy bonita, ¿vale? Diorita y roca Uno Pum 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 Tengo unas ganas De acabar ya la sala de dips Porque es bastante coñazo, ¿eh? O sea, yo quiero un gameplay Dos puntos entretenido Que no sea Mirar Una especie de estructura extraña Y intentar hacerla Que además es súper chunga O sea, no sé en qué momento dije Buah Voy a hacerme aquí Una estructura chunguísima Sala de dips 500 millones de directos Aquí, ¿qué va a pasar de malo? Anda, que esto no son rocas Que esto son escaleras Son escaleras al revés Volteadas No me lo puedes No me digas esto Fuera esto Fuera esto Escalera Escalera, escalera Y rompemos esto aquí Eh... Franca Dice que hola Bueno, pero me tengo que ir a comer Eh... Hasta luego Hasta luego, señor Gordepor Uno Bye-bye Un segundo Vamos a poner aquí ¿Qué? No tengo escaleras de piedra No sé Ah, por escaleras de piedra Muchas gracias por el follow de Abibán Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo, bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo, tío ¿Qué tal estás? Escaleras de piedra Tío, de verdad Ultimamente me escucho a mí mismo Y me veo la voz muy aguda Se me ha agudizado la voz con el tiempo O es que no hablo así Debería hablar así 24-7 Eh... ¿Cuánto te costó el micrófono? 36 euros o algo así Bastante barato Era feir Uh... Hoy me he gastado, chavales 300 euros Me he gastado hoy 300 euros Para cosas del PC Para cosas del ordenador Tres componentes Que vais a ver En poco tiempo Pero me he quedado Pobre Pero ya está En teoría A partir de ahora El partner de Twitch A partir de ahora Todo lo que gane en Twitch Se lo voy a ahorrar Ya sea para un ordenador bueno O sea, bueno, bueno O... Para guardármelo ahí Y que vaya haciendo sus cosas Eh... Hola, Ayisma Creo que eres nuevo O nueva No sé si es un chico o una chica Pero bienvenido al canal ¿Sabes si la granja de Endermas Del de HMC Es funcional en la versión 1.14? No, no lo es Se rompió la 1.8 Creo La 1.9 Creo que la granja De la granja de Endermas Creo Uy, creo que sí Uy, es que Muchas gracias por el follow Arigato, arigato Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo ¿Qué tal estás? Vale, ahora aquí van slaps Perdón, gente A ver Ya estoy aquí a full ¡Ay! Tengo que poner el chatbot Perdón Tengo que poner el chatbot Chat, chat, chatbot Sigue muerto el bot No lo he activado Y si te gusta el canal Eh... Ayisma Te invito fuertemente a darle al corazón Para formar parte de esta comunidad tan precisona Sigo sin entrar a mi casa Con la puerta de metal Ram, SSD Y algo más dijo Pero no spoilees Mister Agus O sea Lo que yo digo en el chat de Marius Se queda en el chat de Marius No se queda aquí Hola Maxiker Bienvenido al streaming Se cogió 8 de RAM más El Ryzen 5261 Bueno, bueno, bueno Empiezo aquí a banear comentarios Baneando Baneando comentarios Baneando comentarios Muchas gracias por el follow a Jisma Oye Mis moderadores Son un poco Un poco Autistas Os lo digo siempre Moderadores Pero no os da la cabeza Cuando alguien Me hace una raid De más de 10 viewers Le hacéis exclamación Promo a esa persona Como no lo habéis hecho vosotros Lo haré yo Pero vamos a ver O sea Gente Marius nos ha hecho una raid De 16 personas Que lo quieran Ahí está Ahí tenéis su canal Si queréis seguirlo Lo tenéis ahí Todo guapo, ¿vale? Ah, ¿lo has hecho? Bueno, lo siento Lo pongo doble Porque soy especial Lo pongo doble ¿Cuántas RAM tienes? Hola Davivan Tengo 16 GB de RAM Davivan 16 GB Y tengo ahora mismo 6 usados en Minecraft En Minecraft Ah, se está abriendo El bot del tinte No os preocupéis Connections Conectar Hey bro, hola MaxiKer Conectar con esto Conectar con esto Vale, ya está Exclamación tinte Y debería de funcionar, ¿vale? Sadflix Mucha gracias por el follow Sadflix Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo ¿Qué tal estás, tío? Me duele el dedo Voy a morir Es el día de mi muerte hoy This is my end My end story Dice que ¿Cómo eliges cuántas RAM usas en un juego? Mira, te lo explico ahora mismo Sandflix, ¿eh? A ver si te puedo explicar De la forma más rápida posible En un juego no sé Te puedo decir de Minecraft, ¿vale? Mira, te comparto pantalla Espero que esto me gane tu prime, bro Te comparto pantalla ¿Ves que aquí sale el Minecraft? Espérate, ¿eh? Que se te está compartiendo ¿Ves que aquí sale el launcher de Minecraft? Vale Pues entonces pone instalaciones Te sale todo esto, ¿no? Le das aquí a estos puntitos Editar Y luego pone aquí a más opciones Y aquí Estos de aquí son los gigas que tienen Yo tengo 6 Puedes ponerle 2, 3, 4, 5, 8 Si sigo a Sandflix Si sigo a otro mundo Yo tengo puesto 6, ¿vale? O sea, yo os recomiendo Poned lo que queráis Quitamos esto Cerramos esto Estaría full en streaming nocturno O intentaré Pero tengo una visita De entorno social A un refugio de animales Los proyectos me pueden O sea, que te vas, ¿no? Me imagino Hola Hombre, Titanium Me ha llegado bien de tiempo Ok, gracias de nada Hugo, la barra de arriba Que se actualizan Solo las subs O las opciones Y demás ¿Se puede en el OBS normal? No tengo ni idea Pero la lógica me dice Que sí que se puede En el OBS normal Muchas gracias por el follow, Mari La lógica es que sí Pero es que yo no uso OBS ¿Por qué no usas Streamlabs OBS? Comparto Segundo Me parece mucho mejor El Streamlabs OBS ¿Le puso al azar? No, no, no ¿Cómo que lo pusiste al azar? ¿En serio lo pusiste al azar? Porque has acertado Uno de los tres Has acertado No me lo creo, de a seguir Lo habías puesto al azar Vale Ahora va Uno Dos Uno Tres Uno Dos Uno Dos Y Uno Ahí estamos Hola Hola Sere Sere Bienvenido al canal Tío Creo que eres nuevo Si te gusta el directillo Te invito fuertemente A darle click al corazón Vamos a llegar hoy A los 5.000 Gente Os recuerdo Que si llegamos A los 5.000 Voy a hacer un directo 24 horas No hoy Vale Hoy no Pero haré un directo 24 horas Es que todavía He usado el OBS Bueno Siempre se puede actualizar Poquito Muchas gracias por el follow Poquito Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutéis un montonazo De este magnífico Increíble lugar de tweets A mi del streamlabs No me preguntes Porque es que no tengo ni idea Cero idea Ya lo puse al azar Este es un servidor O es un mundo Es un mundo Un jugador David van Tengo un servidor Pero tienes que ser suscriptor Si quieres entrar a mi servidor Vale Vale Aquí pone Cosas chungas Que no tengo encima de inventario No las tengo Buen día bro Ayer no me pude pasar Porque estaba en clase Aún tenéis clases ¿Cuándo acabas las clases tú Facundo? Bienvenido por cierto Pensaba que ya Latinoamérica Estaba de vacaciones O al menos la mayor parte De Latinoamérica Fijaos porque he visto tu PC Y sé lo que le falta Para mejor streaming Muy buena la feire Me voy a comprar Voy a deciros que me voy a comprar Tres componentes Bueno ya están comprados Ya están comprados Tengo que esperar a que lleguen Que Amazon ¿Cuándo me dice Amazon que llega? Mañana Por el Prime me imagino Amazon O sea que a lo mejor mañana No hay doble directo A lo mejor mañana A mediodía no puedo hacer directo No prometo nada ¿Eh? ¿Dónde puedo ver mis componentes? Pedidos Mira Mañana y mañana Mañana llegan Mañana me muto el PC Ojalá llegarán por la mañana Pero yo creo Yo creo No os voy a prometer nada Pero yo creo que mañana No va a haber directo a mediodía ¿Eh? Igualmente están atentos Pero a lo mejor mañana No hay directo a mediodía Hay tres directos mañana Uno por la mañana Otro a mediodía Y otro por la noche ¿Vivo? ¿Duermo? En directo Ahora es un unboxing Para mis 350 seguidores en YouTube Chavales Vámonos No, no voy a hacer ningún unboxing Básicamente porque voy a estar Con mi primo informático Y mi primo me va a ayudar En el tema Uy En el tema montarlo todo Porque es que Yo soy un manco Un manco Tengo un 9 en informática Que vale, que sí Que sacar un 9 es facilísimo Pero tengo un 9 en informática Yo tengo ni idea De cómo montar un PC Entonces Uy Entonces pues Menos mal que tengo a mi primito Mi primo mayor O sea, es más mayor que yo A ayudarme Uy ¿Usas mods? No, esta serie es sin ningún tipo de mod Bueno, es ir Optifine Si lo quieres contar como mod Y ya está Luego tengo yo una serie de mods Llamada Llamada Tecnolocura Que hicimos un directo anoche Y me imagino que esta noche Si hacemos directo También sería Tecnolocura O de Survival Ya veremos Kiradragón Gracias por el beat 8 beats, perdón 8, no, 1, eh 8 Me sigue saliendo Me sigue saliendo esto, eh Cristia Mira, a ver si alguien me puede ayudar Me está saliendo todo el rato Una notificación aquí Aquí me sale una notificación Y me lleva a esta página Que es una página Que pone Actuación del antivirus Esto es nuevo, eh Actualizar el estado Tu ordenador puede estar invitado Por un virus Se recomienda Acuición de un jerte Pero esto es una página Seguro que No lo podéis ver Pero es una página de De virus O sea, es una página de virus Que te dice de cómo quitarte un virus Pero es que Estoy en directo Y me manda aquí una notificación Para llevarme a esta página ¿Alguien no tiene alguna idea De cómo quitarme esta mierda? La base de datos de virus Ha sido actualizada Hola, Kiradragón Es que no tengo ni idea De cómo quitar esto Yo lo dejo ahí Si a alguien se le ocurre algo Que me lo digáis Abre la flechita Para ver qué tienes ahí No tengo nada raro En mi historial, eh Ya una vez Naithox Puse mi historial Y no había nada raro ¿Es el borrador? No, no Notificaciones Quítalas ¿Y cómo quito las notificaciones? ¿Compar? Hola, hola Jordi SLL Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? Ajustes en navegador Vale, ajustes ¿Qué más? Ajustes en navegador Configuración Me imagino A ver Hacemos aquí un tutorial en directo Chavales Mira Le damos a ajustes Boom Me imagino que configuración Hola Hemos llegado Hola guapo Hola gózalo Bienvenido al streaming Aquí estoy yo, amigos Ahora que tengo que hacer Omar Muchas gracias por el follow Omar Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo De este magnífico Y increíble lugar de Twitch Tienes un Discord De seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Y un poquito Hola para ver con todo el mundo Solución rápida y sencilla No uses Google Y descarga Opera GX Que es Es Epicardo Y tiene Antivirus propio No, me gusta Google Lo siento GDexter Muchas gracias por el follow Por cierto GDexter Bienvenido al canal Y bienvenido al directo ¿Qué tal estás? ¿Alguien tiene alguna idea De qué hacer? O sea, me gustaría Una respuesta rápida Si no nos metemos a Minecraft ¿Vale? Pero Si me lo quito ya Lo de las notificaciones Google Chrome Tiene better Twitch TV Y ya está Han ganado con eso Aquí no pone nada de ¿Pero qué estás haciendo? Titanium ¿Qué pasa Titanium? Parece que no me saluda Aposta Hola Killer Ah De una Una pregunta Es un mundo Vanilla Survival Que ya tienes Jugado ¿Puedes meterte mods Y continuar jugando con mods? ¿O tienes que empezar un mundo nuevo? O sea, para crear ordenadores Y esas cosas Esas cosas Sí, puedo Puedo meterme mods en mi mundo Pero no lo voy a hacer ¿En ajustes de página? Espérame Tantito En ajustes de página Yo suelo así hacerlo en mi móvil Ni idea Ya te lo dije Yo sé Eh Distense Puede poner en modo no molestar notificaciones ¿Dónde pone eso? En distense Voy a jugar a Minecraft Ya tenéis vídeos de verificaciones Las esquinas En todas las notificaciones De la barra de Windows Y mirad la notificación Que te ha llegado para ver la aplicación La notificación Vale Vale ¡Ah! Slow mode De 10 segundos Por favor Buenas bro Justo me acordé de ti Hola Hola Daniel Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? Me voy a comer Espero que pueda solucionar eso Luego me paso Chao Gracias No te preocupes Tío Como ti chica ¡Dios! En mi vida he puesto Un slow mode De 10 segundos Gente Vale Ya puedo leeros Bien Está el chat Buenas bro Gracias por saludarme Veo que hay que poner más slow Dale abajo Dale abajo A la Abajo a la derecha del escritorio Le das A no molestar Abajo a la derecha del escritorio Abajo a la derecha del escritorio Uy Borrar notificaciones Borrar notificaciones Me salen notificaciones Expandir Configuración Editar Eh no Listo Configuración Ojo Ojo que le doy a no molestar No, no me sale tío Es que no sé cómo darle a no molestar No me sale Uy Ya estamos gente Ojo gracias por esos 12 bits Tío Tafair Gente Estamos a la increíble Y magnífica cantidad de De 29 seguidores Para llegar a los 5.000 Si hay alguien nuevo Le invito fuertemente A darle al corazoncito Ya sabéis Clic pantalla del móvil Clic corazón Y formaríais parte De esta magnífica Increíble comunidad ¿Usas Chrome? Si uso Chrome Que era dragón Uso Chrome Uso Chrome Vale Vamos a seguir con la construcción De esto Que me he liado un poco Muchas gracias por el follow López Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo de este Magnífico e increíble Lo gratuito Tienes un discord Seguidores López Exclamación discord En el chat Para unirte Y un bonito hola Para hablar con todo el bondad Ayer cuando terminaste Me puse a ver No sé quién Y alguien muy inteligente Y alguien muy inteligente Me regaló una sub Mientras no estaba What the fuck Increíble Uy Vale Si llegas a 5.000 seguidores Antes de mañana Te dono En el 24 horas Más de 1.000 bits Venga chavales Ya sabéis Antes de mañana Dices Yo lo veo posible Lo veo factible Hola, hola Sosa ¿Cómo estás? Bienvenido al streaming 3 Vamos a rellenar Con todo Esto Si no lo hacéis van Te baneamos La cuenta de tweets Imaginas 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bloques Venga va 2 3 4 5 6 7 8 ¿Qué haces? Estoy haciendo Vale Para la gente que No sepa que hago Estoy haciendo la sala de vips Del canal Vale Pero Hugo ¿Qué es eso? Es el vip Bueno el vip es una persona Que tiene un diamantillo Las que veáis aquí con diamantillo Son los vips ¿Vale? ¿Cómo ser vip? Hugo Quiero ser vip Exclamación vip Para ver cómo ser vip ¿Vale? Ahí lo podéis ver todo Bueno a Hugo Ha sido un placer Pero me voy a estudiar Daniel dicen que viene muy bien Escucharme de fondo Mientras estudia una persona En la época de exámenes Mucha gente me veía Mientras estudiaba O sea me escuchaba Más que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bloques A ver 1, 2, 3, 4 5, 6 7 Ahora ya está todo bien Los mods ¿Los mods cuentan como vips? No Los mods no cuentan como vips Y para unirme al servidor Esto no es un servidor Esto es un mundo de un jugador O sea no veo estos bloques de aquí Y ahora me imagino Que aquí habrá que rellenar Todo esto con doble Vamos a rellenarlo con doble Y ya está Pensé que lo del título Era otra cosa por eso ¿Qué pensabas que era? Lo de los vips Por cierto La gente que se me ha seguido aquí nueva Me puede decir de donde sois Y esas cosas Que me gusta mucho conoceros A cada uno de vosotros Saber vuestras intimidades Pero saber un poco de vosotros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Esto va así hasta aquí Yo de Canarias ¿Y tú? España 2 puntos Valencia No sé aquí cuántos valencianos habrá De hecho seguramente haya más valencianos Que zurdos En este directo Lo cual me hace 2 puntos Gracias Pero bueno Por lógica Tendría que haber ahora mismo Hola, hola Te he saludado antes Sosa, tío Por lógica Deberían haber ahora mismo 4 zurdos en el directo Y yo soy uno de ellos El toleto que es de Alemania ¿Vives en Alemania? Nos vemos en el directo de la tarde Me voy a intentar llegar temprano Ok, hasta luego Señor Titanium 3 Dice que Miquel Dice Miquel que es valenciano Y ¿Y que eres de Valencia centro? ¿De dónde eres, tío? Me he quedado ya sin Sin estas cosas Aquí vamos a craftear más Yo soy del pueblo Yo soy del pueblo Del lago Donde se están bañando Influencers Y acaban con salpullidos Y mil mierdas ¿Qué lago me estás comentando? Chuche Oye, chavales El 20 de O 24 de septiembre Hacemos una quedada En el área 51 ¿Qué os parece la idea? A mí me parece un buen lugar Para quedar, ¿no? A ver un alien A ver un Un alien ¿Cuándo será 24 horas? No tengo ni idea No sé si hacerlo Este mes O el que viene No sé si hacerlo en agosto Incluso en mi cumpleaños Puede ser que lo haga O el mes que viene Hola, soy Chuchi Bienvenido al streaming O soy Kuchi, perdón Buena idea, man Eh... Cosa que nos rellenan abarazos Si somos muchos No va a pasar nada No os preocupéis Yo soy del pueblo paleta ¿Te imaginas que se llama Pueblo paleta su pueblo? Me voy a vivir allí, ¿eh? Contigo ¿Me hace ir? Algún pueblo Tiene que llamarse Pueblo paleta No me jodáis Las horas extras De 24 horas Te las guardas con llave Para el siguiente streaming Las horas extras De 24 horas Te las guardas con llave No te entiendo Vale, ahora que ya tenemos Vamos a pedir un poco más de piedra Por aquí No va a pasar nada Dice Tengo ganas de ver Qué pasa ese día A ver cuánta... No sé No creo que haya mucha violencia No creo que mueran Yo creo que no va... Si van un millón de personas Que no van a ir un millón de personas Dos puntos spoiler Si van un millón de personas Un millón de personas No van a morir ni mil Y mil me parecen muchísimas Si van a morir mil Pero bueno Busca Monteneme En Google Y te salen noticias de eso Son las risas Monteneme Madre mía Ah, si sale la rueta Ahora es extra Me las guardo para otros streamings Entonces, tortugues Eso sí Vaya por ponerte mi nombre A tu arco Lego arco Definitivo Madre mía Legolas ¿Qué te parece mi lego arco? Es tuyo tío Mía, disfrútalo Pero está a punto de romperse ya ¿Eh? Soy de Cortes Navarra Full Navarra ¿Eh? Hace fresquito por allí Me imagino Yo quería un 28 horas Hombre, es que si hago 28 horas Ya de paso Os hago un 38 horas Porque el récord de Minecraft Jugando A Minecraft Obviamente Son 37 horas seguidas Creo recordar yo Que eran 37 horas seguidas Jugando Minecraft O sea, por el récord mundial De Minecraft Claro que sí No puedo perseguir Mis sueños Uy Bueno, dale boca En YouTube ¿Cómo que dale boca? Si yo llego a 200 subs Dije que lo haría Mira, mira Como lo mete ahí Los 200 subs 200 subs Hombre, a lo mejor algún día llegas Tío, Marius A lo mejor el día Spoiler no va a pasar A lo mejor el día que llegues Minecraft ha desaparecido, tío Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Por si te ayudan que es de Toledo ¿De Toledo? Cristian, moderadora También es de Toledo En Toledo vive muy poca gente ¿No? Uno Dos Tres Crazy Muchas gracias por el follow Crazy Bienvenido O bienvenida al canal Y a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico e increíble lugar De Twitch Tienes un Discord De seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Y un poquito Hola Para... Ah Hablar con todo el mundo Vale, gente No No me hagas esto Bueno, Hugo no te hace caso A lo que le pones ¿A qué? ¿A qué no he hecho caso Macaloni? Vale Ya podéis poner Slow mode 5 segundos ¿Vale? Chat O sea Moderadores Por favor Hugo Ahí estamos Lo he conseguido Estoy jugando Minecraft Mientras veo a Hugo Jugar Minecraft Puedes escucharme a fondo Si quieres Tienes doble pantalla O algo así Cerca del centro Dice Miquel Yo también soy cerca del centro, tío Es que lo que dijo Lo que ha dicho antes Mario Si hay un montón de valencianos, eh Realmente No es un huevazo Vamos a dominar el mundo Venga, chavales Venga, Valencia Vale, ahora aquí van Escaladas de piedra así Boom 1 2 3 4 1 2 3 4 Luego 1 blanco 1 blanco Nada racista aquí El tema Mmm Podéis decir Sí, se lo digo Se va a encender El ordenador El móvil Y va a decir Ok Google De hecho Os lo voy a enseñar Obviamente Ok Google Ok Google Ok Google Ok Google Ha conseguido Ha conseguido Ha conseguido Ha conseguido Se ha iniciado Se ha iniciado Venga, venga, venga Cuéntame un chiste Pues lo asumo Lo siento Lo siento eh Lo siento Estaba la obligación de hacer esto Vivo en Toledo Vivo en Toledo Mayormente ancianos Y médicos La base Se encendía El mío Adiós Con opera G Quien Necesitas Doble Pantalla Solo Agarras Te gusta mucho La opera Te pagas Te pagas los de opera Dexter De verdad Es Madre mía Se me activó El Google Acabo de activar El Google A mucha gente Acabo de Hashtag trolear A dos puntos Millones de personas Vale Ahora Al lado De este bloque Van bloques De diorita pulida Diorita pulida Diorita pulida Hola Dask Bienvenido al streaming El tío Quien hace las raids Me cayó muy bien El tío Quien hiciste las raids Me cayó muy bien ¿A quién hice raid Dio ayer? Dos, tres, cuatro ¿A Trolls O le hice raid ayer? ¿A quién le dicen? No me acuerdo ya Creo que le dicen A raid a Trolls ¿Verdad? Ladrillo de piedra No, no, no No fue al Trolls Porque no estaba en directo Trolls No, no fue a Curse El Curse me la dio a mí Fue a A Easy A Easy barra baja Ese fue Sí, es muy majo Tío Bueno, señor Es que yo cuando raidio a alguien Suelen ser buenas personas ¿Sabéis? O sea, yo solo sé Yo solo Ser muy Tiquismiquis Con la gente que raidio Antes yo raidio A gente al azar En plan Yo que sé O el típico tío Con cero viewers Pues lo raidio Hay veces que esa gente Ni se ha enterado De que le he hecho una raid Y en plan Bien, buen trabajo 100 puntos El bolíso de ti Hostia, se ha puesto lluvia En mi mundo Hostia, que tengo la lluvia activada Hola NicolásXX Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? Vamos a quitar la música Buena música Hola patitos Bienvenido Vamos a dormir De hecho Que si nos quitamos la lluvia de encima Pam ¿Qué tal el día, gente? Pero aquí me gusta Mil veces más La DB La DB A ver ¿Qué opináis de 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 comprarse O una GTX O sea, una NVIDIA Una gama de NVIDIA O una Ryzen ¿Qué diferencia es entre una Ryzen Y una NVIDIA? La misma Más o menos De la misma gama No le pongáis aquí La 2080 Ti Titan Pascal Con la peor Una Radeon ¿La Radeon cuál es? No, la Ryzen es un procesador Perdón Me estoy rayando un poco, creo No, no, no Es que vale, perdón Os lo voy a Ya voy a contar Lo que más da A ver, gente Me he comprado Tres cosas Y van a llegar mañana O sea, mañana voy a montar el PC Bien montado ¿Qué tres cosas Se ha comprado Mr. Hugo Twitch? Pues mirad Me he comprado Estas tres Una Kingstone SSD A400 Un disco duro Sólido De 240 Gigavatios GB Mejor Más que gigavatios GB Y una AMD Ryzen 5 2600 De 3.9 Gigahercios ¿Vale? Más Una 1060 De 6 gigas Que me he comprado Si ponéis Exclamación PC Podéis ver mi PC Y podéis ver El upgradeo Que va a ser pegado Aquí Para Windows Y programas Importantes La SSD Me ha hecho Mi primo Informático Que me va a venir Muy bien Para el tema Que todo vaya mejor Así en conjunto Para el tema Espacio Más Solo costaba 30 eurillos Así que SSD Para mí Ha esclamado todo No va a sacar Todo el Rendimiento Del Ryzen Bueno Sacaremos todo lo posible A mí me haces ajustes Pantalla de Minecraft Es que me he pillado En Minecraft Y lo normal Me agobia mucho Ajustes de pantalla Dirías de esto De que salga aquí Esto más grande Más pequeño Perfecto para jugar Minecraft A mí el FPS Minecraft no voy a jugarlo Pero es que Mi ordenador Vale 950 euros Aparte las pistas Que me sobren La 1050 TI La voy a vender Por Wallapop Por 100 euros La voy a vender Tengo que tener El AMD Ryzen Que tengo ahora mismo Yo tengo el AMD 1400 quad core El otro es octa core O sea Va a haber Una buena mejora Me llamo Alberto Tío Me parece increíble Que aún no lo sepáis Que me llamo Alberto O sea Yo flipo con vosotros A veces En las formas increíbles Esto es lo que Vas a hacer así Yo tengo dinero Para suscribir Me dice No te preocupes Con que me veas A mí me haces feliz Vamos a hacer aquí Tres bloques Uno Dos Tres Cuatro Ahí no sé Que bloque irá Y aquí va Uno blanco Buah Esto es un poco Coñazo Pero luego Vais a ver Lo bonito Que va a quedar Vais a decir Madre mía Es que ha aparecido Cada milisegundo De mi vida Cada átomo De segundo De mi existencia Ha merecido la pena Para hacer esto Adiós me voy a comer Luego vengo Ok Hasta luego Davivan Tengo como 10 gambas A mí mi PC Sale como a 10 gambas Y así de bien Estoy corro Minecraft A 50 FPS máximo Oye pues no está mal 50 Por un PC que Me imagino que es muy barato Por lo que has dicho Joder yo empecé Cuando Minecraft Con 20 FPS O 15 FPS En un portátil To cutre Tío Es que yo he tenido Un portátil cutrísimo Del año 2010 Al 2013 Un portátil cutrísimo Del 2013 Al 2016 No Al 2017 He tenido un portátil Medio decente Y del 2017 A ahora Este PC De ahora mismo Este buen PC Que lo que he dicho Que mi PC Me costó a mí 950 euros Y creo que Marius Dijo que su PC Le costaba 1600 ¿Te costó a ti Marius? Eso lo tira todo tío Eso va sobradísimo Y ahora no ha sobrado encima Estoy con el Photoshop Para el overlay Te hace un overlayito guapo tío Como el mío Yo voy cambiando Yo voy cambiando Overlay cada dos meses O cada mes Para no hacer Para que no sea todo como Monótono Me gusta que haya un poco de variedad Si podéis ver vídeos míos Hace un mes Ha cambiado mucho Me gusta que el original Tenía tanto leaje En mis mundos Que me echaba Joder Eso ya es un Lex level Tener tanto Tanto laje que te eche ¿Qué tal las agujetas? Pues siguen abriendo agujetas Pero yo creo que puedo Hacerme flexiones ya Sigue abriendo agujetas Y dice Soy nuevo Y me parece muy divertido El directo Hola CorbX Bienvenido al streaming Tío Pues si te gusta el canal Te invito fuertemente A darle click al corazoncito Para formar parte De esta comunidad Tan preciosa Me he perdido Aquí hay que poner algo Un segundo 2-4 2-4-1 Ah vale Esto es para Poner las slabs Perdón Me había perdido un poco ¿Me recuerdas a alguna gráfica? ¿Cuál tienes tú? Dependrá que tengas Y lo que quieras jugar Que quieres jugar También es muy importante Eso PC ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? ¿Qué monedas? Argentinos No tengo ni idea De cuánto 950 euros Es que O quería un overlay Pero no sabía Como se hacía Cuando lo tengo Te lo digo Ya lo veré En tus directos Tu overlay Hoy Hugo Hoy he hecho Clips tuyos De hace dos años Y sigues igual He visto clips tuyos Hace dos años Clips míos De dónde De qué cosa Como que clips míos De hace dos años Si yo no cambio Yo no cambio Físicamente soy Bueno, físicamente He cambiado un pelín Un pelincillo Yo que sé Pero ahora rubio No, no Pero soy un poco más alto Mi voz está igual Lo digo siempre Mi voz Es la misma Ahora que hace Tres años y medio O sea Cuidado Hola señor Tito Rodríguez Bienvenido al streaming Creo que eres nuevo Si te gusta el canal Te invito fuertemente A formar parte De esta magnífica Increíble comunidad Si no sabes Como seguirme Te lo explico Yo le das Clic a la pantalla Clic a el corazoncillo Y ya está Muchas gracias por el follow Daniel6 Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Vamos a ir construyendo Yo creo que el cambio De procesador Era un poco necesario No hay tanta diferencia Si que hay diferencia Si que hay diferencia Hola Tato Pérez Paz Si que hay diferencia A mi caso Que ya Me hacía falta Me hacía mucha falta Remodelarme el PC O sea Es que A mi PC No le he hecho ningún cambio En un año y pico El único cambio Que le hice A mi PC Fue meterle 8 GB más de RAM Y ya está Ese ha sido El único cambio Que le he hecho A ese Muchas gracias Por el follow Tío Bienvenido al canal Tío Que tal estás Tito ¿Juegos sobre survival? No Antes Hace poco tiempo Te habría dicho que sí Pero ahora te voy a decir Que no También juego Mods Tengo una serie de mods Que hago Todas las Bueno hago Me gusta intercalar directos Survival y mods O sea Esta noche en teoría Tocaría mods Ya veremos A lo mejor A lo mejor hago mods A lo mejor no ¿Sabéis? Depende de como esté yo Con ganas Uy Ah perdón Hay que hacerle un bloque más Que tengo 295 mods metidos Por cierto Ahí eh Una locura Es que solamente Mejorarme la gráfica A una 1060 No hay mucha diferencia Tío No es aquí El fin del multiverso Solo mejorar eso A una A una 1060 Luego Tengo una Una Malililla Te quiero Para minecraft Y shooters Como el rainbow No te entiendo Miquel A ese Hola a todos Hola chito ¿Qué tal estás? Bienvenido al streaming Gracias Rubano Por eres la increíble cantidad De 10 unidades De beat Rubano va dando De poco a poco Pero oye ¿Cuántos beats Lleva ya Rubano En el canal? Lleva Mira este es el top 10 De este mes Rubano Con 40 beats El top 9 son 50 Y el top 8 Ya son 101 Vale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale Vamos a construir ahora Estas cosas aquí A ver La música se escucha Pregunta seria La música se escucha Alta, bajita Bien Deja los beats Y suscríbete Me refiero a minecraft Vanila Juegas suyo Algo entras A servidores No Por ahora Por ahora No entro a servidores En un futuro Puede ser que me meta a servidores Pero por ahora No entro a servidores La música bien A lo mejor un poco baja Yo la voy a dejar así Si me dices eso Me fío de que está bien Uy Perdón Excuse me Pues nada Se oye bien ¿Ves? Se oye bien Siempre confía En el poder de amores Estrellas 1, 2, 3, 4 Y ahora necesitamos Una escalera De estas blancas Escalera blanca Full racismo Esto Uy, uy, uy Aquí están Ah, vale, vale Ya comprendo Es que esto No es un bloque Esto es una escalera Uy Me he quitado Algo de inventario Aquí me he quitado El hacha Ahí estamos Hacha puesta Y a ver gente Dame un poco de chachara Antes Hablaba todo Dios O sea He tenido que poner Un slow mode De 10 segundos De lo que hablabais Ahora os veo un poco callados ¿Qué sucede? Venga, comentadme algo ¿Algún tema que queréis que hable? O Uy Tengo que leer De actualidad Hay algo que haya pasado interesante Actualmente Aparte del agua De chica gamer Que eso Bueno, eso ya Ha pasado un tiempo Desde que ha salido 1, 2, 3 Fuera Hugo, tienes que hacer directos Por la mañana Que no sé qué hacer Me aburro mucho Una polla Como en la manga De un abrigo O sea Así de grande la polla Mira, así ¿Cómo haces yo directos por la mañana? Si te quieres cargar directos Por la mañana Por la tarde Y por la noche ¿No te jodes? 1, 2, 3, 4 4 1, 2, 3, 4 Hugo, no Es que Por la mañana Ahí directos Estamos loquísimos Aquí ¿Eh? ¿Dios al día? Yo creo que muero ya ¿Eh? Bastante Bastante chungo voy Con dos directos Dos directos al día Hola Paraguela 28a Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? 24 horas al día ¿Te imaginas? Todos los días Hago ahí 24 horas Mi vida es un streaming Constante Esto es un ladrillo de piedra Ahora aquí Estoy hablando con todas mis fotos Shopeadas XD Ahora me está dando hype De verlo Tío Ahora me está dando todo el hipe Una slab Slab 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola Garcix ¿Qué tal estás? Bienvenido al streaming ¿Todo bien? 2 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Mal ¿Por qué? ¿Qué pasa? 2 2 2 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la sala de VIP? Pone exclamación VIP Y verás como convertirte en VIP Jurad La gente que sea VIP Podrá estar ahí dentro Vamos a dormir Miquel dice que cuál es el Discord de seguidores Miquel exclamación Discord Para unirte el Discord de seguidores Hay un streamer que no para el streaming en recomendados Que llevan streaming 500 horas Vive en directo y sale con su novia en directo Y duerme en directo 10 de 10 Inteligencia ¿Pero eso es legal? ¿Pero saldrá a la calle? ¿Qué vas a que dejar el streaming ahí en directo Mientras ahí está en la calle? Y cosas así ¿No? Imagino yo Si no, no lo comprendo ¿Qué ves ese directo? Si yo lo sigo desde hace 6 meses ¿Qué cojones? Sale con el móvil Me da un poco de miedo ese hombre, ¿eh? No tiene novia Vaya Vamos a acabar de mentir aquí un poco, ¿eh? Me siento 2 puntos estafado 2 puntos estafado 25 seguidores para llegar a la meta de seguidores Hola, señor Vlogs ¿Qué tal estás? Bienvenido al streaming A ver, dime por qué estás alto de tu vida, Garcex 1, 2, 3, 1, 2 1, 2 4 2, 3, 4 2 Aquí otra vez otro más 2, 3, 4 Hasta aquí, imagino Hasta aquí Y luego Hoy Ah, me acabo de entrar Perdón 3 3 A ver, por ahora no hay ningún fallo arquitectónico Por aquí, ¿eh? Así que es verdad que tengo que romper algunos bloques O para otra decoración Pero por ahora todo está yendo a A pedir de millhouse 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4 Vamos a rellenar esto con doble piedra Vale, yo creo que hoy Si estamos a full El techo lo hacemos Y cuando tengamos el techo Ya son los laterales Que eso es un poco más complicado Me imagino Porque el lateral Tienes que estar así como Colgando Como en obras de verdad De la vida real Pero bueno Tengo muchas ganas de acabar ya esto Por cierto, aquí no me llega la tierra, ¿eh? Aquí me veo con canencias de tierra Como así Bajamos el volumen del juego ¿Vamos a subir un pequeño volumen de la música? De que os quejáis De que estaba un pelín bajito Así, la ha subido un pelíncillo, ¿eh? Tampoco nos flipemos con el volumen Pero la ha subido un pelín No soporto a mi hermano Es normal que los hermanos Se peleen y esas cosas, tío Yo también tengo un hermano ¿Quieres que quites el mod Para estar en esa sala? ¿Te lo quito, Cristian? No me queda más piedra ¡No! Vale, me lo quito entonces Pam, pam Pam, pam, pam Vamos a poner los ladrillos De piedra Muro de ladrillos de piedra Espero que ahora me llegue Creo que en mi vida Creo que nunca he usado tantos muros de piedra O sea, es increíble La cantidad de piedras que estoy usando Dice Nickel que Yo como estoy en consola Me da pereza escribir ¿En qué me estoy viendo? ¿En Playstation 4 o en cuál de todas? Me puse a descargar clips Y me encontré un clip tuyo ¿Juando a Fortnite? Sí, yo soy muy bueno Juando a Fortnite Bueno, era muy bueno Juando a Fortnite Ahora ya no Bueno, porque ya no juego Seguramente si ahora mismo Jugar a Fortnite Me pegarían una paliza increíble Ahora es cuando viene una papaya Y dice que juega a Fortnite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Los VIPs inactivos ¿Los vas a meter? No Los VIPs inactivos Que creo que no tengo casi ninguno Voy a quitarlos como VIPs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Ah! 7 Hola, Joseph Edgar 17 Bienvenido al streaming Dice ¿Qué es un survival técnico? Un survival técnico es Llevar Minecraft al máximo No sé, lo más potente Que se pueda llevar el juego Tío Ahí hemos Esto no es técnico Esto es más Esto es más decoración Pero de lo más Estamos ahí full haciendo granjas Hola Gira barra baja A19 Bienvenido O bienvenida al streaming No sé No sé si eres un chico o una chica Pero si te gusta el canal Te invito fuertemente A darle click al corazóncillo Para formar parte De esta magnífica Increíble comunidad A los Ritz PC Efectivamente A los Ritz PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lo que pasa es que Ritz Se ha quedado un poco estancado En el pasado ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 Se ha quedado ya En versiones así Anteriores Y ya lo que hace Pues no me interesa tanto Venga que casi Hemos pegado un rodeo ya Casi, casi Hemos pegado el rodeo 1, 2, 3 Aquí ponemos un bloque Tú guapo O sea Ritz lo sigo Hombre La mayor parte De la gente Que está aquí viéndome Conocerá O seguirá Ritz MC Es obvio Joder Mucho más famoso que yo Jera ¿Eres un chico o una chica? Generamos en el cristal En su vida Tú también ¿Lo puedo hacer? Mira Desde aquí no me va a salir Tengo que hacerlo en una ¿Cómo se llamaba el cristal? Sé que se puede craftear un cristal ahora Él le costó generar Él tuvo que generarlo Yo lo puedo craftear Dice que soy chico Me llamo Gerardo Pues vinieron en Steam y Gerardo ¿Verdad? Que ahora se puede craftear F Imagínate todos sus esfuerzos Para saber que ahora se puede craftear Chaval Gracias por el follow Jera Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo En este magnífico Increíble lugar de Twitch Tienes un Discord De seguidores Exclamación Discord En chat Para unirte Y un bonito hola Para hablar con todo el mundo Arigata por el follow Eh Hola Reu Gaming ¿Qué tal estás? Dice Hola crack Hola fiera tío ¿Cómo bien Reu? Un dos Cristal de Lens se llama No, no ha salido tío A lo mejor es que tengo que tener los materiales Para craftearlo Porque creo que no pilla el material ese Para craftearlo Un dos Tres Cuatro No se puede craftear eh Uno Dos Uy Eso lo digo yo al cien por cien Que se puede craftear Tres Cuatro ¿Qué pasa? Hombre Darlucian ha llegado Darlucian ha arribado al directo Escalera invertida Escalera invertida Oh Hola guapo ¿Cómo estás Darlucian? ¿Todo bien? Vamos a una mañana Ya tienes el ordenador ¿Todo guapo? Un dos Uno dos Bloque así Bloque aquí Bloque allá Y escuéndete Y escuéndete Dale una pistola Ya gáchate Ya gáchate Hola Diana Bienvenida al streaming Me alegra montómente por aquí Diana Espero que disfrutes el día de hoy Uy Pum Pum Tres ¿Qué más? Uno Dos Uno Dos Uno Y ahora aquí que hay que poner Bloque sólido Un bloque de estos Y escalera De Ojo eh Que está mucho más cerca De lo que pensáis Acabar esto eh Acabar el techo Está muy Muy cerca ya Es poner esto aquí Esto hay que romperlo Pum Pum Vale Mira tenemos la entrada Tenemos aquí O sea una entrada La entrada Lo que es todo esto Ya está hecho ¿Veis? Que es aquí un montón de escaleras Bueno aquí faltan escaleras Mierda Aquí faltan escaleras Pero bueno aquí tenemos ya puesto También los barrotes estos Aquí debajo igualmente Hay que poner slaps y cosas así Pero poco a poco Ya tenemos que meterme Sí Diana ¿Qué ha pasado? Me queda mucho para temer El El Reuspawn Como que Reuspawn ¿Cómo que Reuspawn tío? ¿Esto es un Reuspawn? No Están muy intentados Estos streams F Sad Uno Uy aquí Todo estoy que rodearle Todo 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 Hay que rellenar Rodearlo de Slaps Amigos Muchas gracias por el follow Super H04 Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un monturazo De este magnífico Increíble Gratuits Tienes un Discord Seguidores Señor Señores Un Discord En el chat Para uniros Hola para hablar con todo el mundo ¿Qué pasa señor Blakerjonki? ¿Sucede algo? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Sois conscientes de que es posible Que en tres días Haga directo de Fornite? O algo así No sé si tenéis eso en mente Si jugara al Fornite ¿Me veríais jugar? Pregúntase tío Haz lo de Fornite ¿Por qué? El exclamación al revés Yo te vería Y yo podría Fornite Si no Dar lucia en la U de Fornite Con todas sus almas Yo si Están en el cine Seguro que si Vale Porque Yo quiero que me veáis Por quien soy yo No por lo que juego Que tampoco me ponía a jugar Al Hello Kitty Online ¿Vale? Si me ponía a jugar Al Hello Kitty Online Pues entiendo un poco Que no me vierais ¿Vale gente? Igual O cosas así Pero por el Fornite Que lo pasa a mucha gente A Incraft me lo trago Fornite Así que Por ese aro no pasas ¿No Dark? ¿No pasas por un headshot En toda la boca? Boom Headshot ¿Jugar a Fornite Nosotros podemos estar? Sí A ver A primera parte es que juegue solo Y a otra parte es que juegue con vosotros Depende de si sois buenos Jugaré Sobre todo si sois buenos Jugaré con vosotros No podéis poner links ¿Qué me has puesto ahí? Si sois malos Pues no jugaré Obviamente Tampoco voy a mentiros Si sois malos No voy a jugar Porque yo ya soy malo Y si somos dos malos En la partida Ya hemos jejeado Hemos jejeado Para aquí son ladrillos de piedra Pum pum Yo soy bueno Ojo Bueno por lo que he visto Ahora hay más gente buena Que mala en Fornite Claro Ha pasado tanto tiempo ya Que los malos Dejan de jugar Y los buenos Siguen jugando Y cuando se hacen más buenos Y así en un bucle infinito De gente que Será muy bien jugar Y a mí no Porque yo deje de jugar Oye que sepáis que yo antes Juegaba tres horas diarias En Fornite Yo era un viciado En Fornite Pero vamos Como si hubiera mañana Aparte de Fornite Podremos jugar más juegos O sea en cuanto Ungradé mi PC En cuanto mi PC Sea dos puntos Subgradeado Se me duran más juegos No solo Fornite Podremos jugar a juegos Que pidan más Más PC Sabéis Que juego famoso Hay que pidan mucho PC Ahora mismo Vamos a dormir Eso decían de Minecraft Dar Lucia No me parece así Eso Kindergate Que leches es eso Ponytown Que leches Yo soy bueno Y si ese malo Es un sub Pues no juego con él Lo siento Sea sub o no Si eres malo Si somos dos malos Ya ves que perdemos seguro Kindergarten Kindergate ¿Y qué es eso? ¿Todo es que juega en Fornite No juega más videojuegos? Lemao Un clip tuyo De hace dos años Del Fornite Ponlo Ponlo Que lo quiero ver yo mismo No sé cuál clip De verdad no sé Ponlo Quiero verlo yo mismo Quiero verlo en directo Ponlo Garden Na 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 Que leches es problema En tu PC Ya lo verás Cuando tenga las piezas Y las ponga Lo pondré En la exclamación PC Lo actualizaré No vale cuatro euros Si lo puedes exprimir Un montón Ah si Me gusta eso Yo juego Minecraft Que es eso Que juego es Minecraft Tío Me han hablado un poco De él Pero es un nuevo Indy que ha salido ¿No? Diana que Hugo Yo te puedo presentar A mi hermano Que está 24-7 Jugando Fornite Es el mejor instituto Y que le brillaría Pero tu hermano No es español ¿Verdad? Latino Hola App App Playz Bienvenido al streaming Creo que eres nuevo Tío Si te gusta el canal Te invito fuertemente A darle click al corazón Para formar parte De esta magnífica Incluida comunidad Ah es español Vale Podría ser Si me sigue el canal Y todas esas cosas Pues sí A ver Pues follow play Te voy a decir play Vale Es que si no Me da una pequeña embolia Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutéis Un montonazo De este magnífico Increíble lugar de tweets Tienes un discord Seguidores Exclamación discord En chat Para unirte Un bonito Hola para hablar Con todo el mundo ¿Qué tal la vida? Donde hay esquinas Pon el clip Pon el clip Que hostia Te estoy diciendo Que lo pongas Que lo quiero ver Lo queremos ver todos El clip Ah crevillente Vale a ver Vamos a ver el clip No lo veáis Lo vais a ver conmigo Se lo voy a ver en directo A ver Compartir pantalla Esto soy yo En mayo de 2018 O sea Un año Y tres meses ¿Vale? Ahí estoy yo con cámara Madre mía Ay que calidad Le voy a quitarme La meta de tweets Voy a dejarlo en pantalla Así mediana ¿Vale? Así está bien La pantalla Venga Sin skin Bueno Consiguiendo baile Justicia naranja Se llama el clip Bien Y ya está Mato a un señor Y ya está No puedo ver más No puedo ver el vídeo original ¿Dónde está el vídeo original? Quiero ver el vídeo No, no puedo ver el vídeo original Esto viejo, tío Muchas gracias por el follow Gabriel Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo bienvenido a la vida No hay A ver Os puedo enseñar esto Os puedo enseñar esto Mirad Atentos, eh Qué malo era Será malísimo En ese momento yo era muy malo Pero tío Ya jugando muy poquito tiempo Pero en mi canal En mi canal secundario O sea, en mi canal de Mister Hugo tweets Tengo un vídeo De hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Ya Un año y medio O algo así Mi canal Que voy a seguirme en YouTube Exclamación Y Para seguirme ¿Vale? Y Subí un vídeo del fornite Abajo del todo Tengo que bajar mucho Claro Esto antes de que yo hiciera Minecraft Main canal, main canal Fornite, fornite, fornite Dios, cuantos ditos he subido aquí al canal de YouTube Vale, mirad Mira, partí hace fornite Hace un año Mirad, eh Esto soy yo Esto soy yo Madre mía Esto soy yo 11 de mayo de 2018 Mirad mi voz, eh Creo que no habéis visto nunca la cara Excepto en alguna edición de vídeo Pero bueno Esta explicadita Y bueno Quería comentaros Bueno Aquí está yo jugando al fornite Y ojo, eh Que llevaba kills, eh Mira, aquí llevo una kill Ojo, vamos a ver como me hago una kill Ojo, ojo Kill de Hugo, amigos Ojo, ojo Ojo, Wither Hunters Madre mía, eh Vámonos, eh Era buenísimo, eh Mira, mira como me peleo Sin ningún tipo de miedo, eh Un dios sin skin era yo, eh Mira como estaba Mira, mira, mira Amigo salvado, chavales Ya está El mejor compañero del equipo Ministerio Hugo Twitch Ahí lo tenéis, vale Para Para vosotros Vamos a poner la música Vamos a jugar a Minecraft Que es lo que habéis unido a ver, vale He vuelto ¿Qué pasa? Llegas al directo Y ves esto, ¿no? Me sigue saliendo Lo del virus, tío Me sigue saliendo Lo del virus, tío ¿Qué hago? Voy a decirle a mi primo Que tengo un virus Y a ver si me lo consigue arreglar Ay La papeleta ¿Qué papeleta? Pam, pam, pam ¿Qué papeleta? ¿Esto es donde equipo? No, madre Me quedo sin slabs Vamos a craftear No más slabs Pero bueno Cuando hagamos un hito de fornite Soy mejor que eso, ¿vale? O sea, yo he llegado a ser muchísimo mejor Pero no hacía directos Pero yo De hecho Os lo voy a contar Una cosa Una anécdota graciosa Yo me he comprado Siete ratones Siete ratones Para tener el ratón perfecto Para jugar a Fortnite Porque yo quería Que tuviera Estos dos Estos dos de aquí Es que aquí hay dos laterales Bueno, a ver si se ve Ahí hay dos laterales Ahí Yo construía con estos dos Esto pared y rampa O algo así era, ¿vale? Y... Y me he comprado siete ratones Obviamente Los compraba Si no me gustaba Los devolvía Los ratones No voy a gastarme ahí Todo el dinero Los siete ratones Pero los devolvía Si no me gustaban Un segundo Ahí estamos Y ahora mismo tengo ya El ratón que me encanta Este ratón que tengo ahora mismo Me parece perfecto Para jugar a Minecraft Y a Fortnite Puedo jugar a lo que yo quiera Hola, Glaniver Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? Buah Me acuerdo como juega a Fortnite ya, ¿eh? Aún me acuerdo Tengo yo creo que la memoria Esto es como un tren en bici Yo creo que de eso Nunca se ha olvidado a una persona, ¿eh? De esa construcción Y recién me despierto ¿Qué hora es, Glaniver? En tu país Tampoco es tan pronto, creo, ¿no? Vale, creo que estoy que ponerlo A las diez y media Un poco tardecillo, ¿eh? Yo me he despertado a las nueve y media Y me dormía a las cuatro de la madrugada Imaginad ¿Dónde está la entrada principal? Está por aquí Na, na, na Na, 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 na Vale, creo que hemos acabado Gran parte de esta parte Gran parte de esta Chavales, vámonos Gran parte de esta parte Pero faltan igualmente más partes Yo soy normalillo Y me hago cinco kills por partida Oye, no está mal, tío Yo me hacía Ocho, nueve, diez kills por partida Pero en mis tiempos buenos, ¿sabes? Y mi récord de kills son veintiuna Pam, pam Aplausos, aplausos Gracias, gracias, chicos Yo también los quiero Hola, ¿qué tal? Muy bien, señor lag, tío Esto que has puesto que tú también estabas bien ¿Qué tal el día? ¿Normal? Esto es algo así No está por la iluminación Que siento dos puntos estafado, ¿eh? Uno, dos Pum Uno Tres Un, dos Uy Se han rompido esto lo que aquí Llego se hacen once Y me roban todos Bueno, a mí me robaban Yo, es que antes era Yo era un gamer muy tóxico, ¿eh? Yo era el típico tío Que se ponía a gritarte Hijo de puta Me has robado la kill, cabrón Es que me has robado Me roban de una forma increíble, tío De verdad, ¿eh? O sea, yo en modo solo Me hago diez kills Me hacía, al menos Y en squad Me hacía, yo que sé Cuatro kills Tres, dos Me robaban un huevazo Los cabrones, tío Me enfadaba muchísimo Pero, pero, pero Muchísimo, ¿eh? O sea, y Hacía sentir mal a la gente Me arrepiento un poco, ¿eh? Era un poco Además, yo traía hardgamer Se me fue la cabeza, ¿eh? Estaba muy bien Estaba muy loco con el Fortnite Yo, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Hola, señor Zekas Bienvenido al streaming ¿Qué pasa, co? Vale, tío, ¿qué pasa? Uno, dos, tres Dos, tres Y señor Zekas No entiendes ese prime libre Para mí tan bonito, ¿no? Pum Pum Pero bueno, ya soy Ya soy un señor de luz No os preocupéis Intentaré No trijardear Tan fuertemente Como hacía antes Un, dos, tres, cuatro Voy a poner bloques Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Yo cuando llegué a jugar Jugaba 20 minutos al día Y lo dejé No me gustó nada el Fortnite ¿Por qué? Porque eras mala Porque no tenías un buen PC No tenías una Un ratón Por ejemplo Porque tú no tenías ratón Normal que no te guste el Fortnite Sin ratón Este mes Le toca a H ¿Por qué, tío? ¿Qué vas? ¿Por mes a cada persona? ¿Cómo va el tema? Hola, Guillermo Bienvenido al streaming, tío Me alegra verte por aquí, Guillermo ¿Qué tal? Pues eso Evidentemente no me gustaba A lo mejor El juego El juego te hubiera gustado Si hubieras tenido un buen Un buen ratón Gente, somos 35 personitas Estamos Road Tus 5000 seguidores Si hay alguien bueno Alguien nuevo en el directo Le invito fuertemente A darle click al corazoncillo Para formar parte de esta magnífica Increíble comunidad 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Como si joder Ya completas 7 mouses para el Fortnite El que más te guste Te lo quedas Lo demás lo devuelves Ya está Eso es lo que hay que hacer, tío Oye, pues mi Cuidado con mi ratón Que me costó 30 euros O sea, cuidado Danger Calum Muchas gracias por el follow El Fortnite Es decir, por el follow Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y todo bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo de este Magnífico e increíble En lugar de tweets Tienes un Discord Seguidores Exclamación Discord Para unirte Yo monito Hola Para hablar con todo el mundo Si lo voy robando En función de las horas Que veo Creo que es lo más justo A mi me gustan Los suscriptores Que son fieles Que se mantienen siempre Pase lo que pase 1, 2 Bueno, espérate Vamos a ir hasta aquí Uy Aquí voy a poner esto Aquí voy a poner esto Aquí va un bloque iluminativo Vale Porque sí Porque no La pregunta es por qué no Gente La pregunta no es porque sí Sino porque Porque no Dame tu prime Dame tu prime Tengo que hacerme algo así Tengo que en un futuro Por ahora Todo el dinero de tweets Me lo he gastado Cuando vuelva a conseguir Me imagino que me compraré Esa mía es la que hace ruido Tío Lo que hice Dame tu prime Yo creo que son súper caras Tío Entonces pues no se lo caré Con mi vida Parapam Parapam Mira yo se lo comió entero 13f14 O casi Pero veo 20 canales Y solo tengo una sub Pues habrá que repartirlo Pobre Hostia tío Le habrá dolido A 13f14 tío Imagínate Un suscriptor de un año Y perderlo A mi me dolería muchísimo Perder un suscriptor de un año Te lo digo en serio No sé A lo mejor es que yo soy muy Muy así A lo mejor a él no le ha pasado No le ha enfadado Pero bueno A mi me habría dolido Dos puntos mucho Como si quisiera Se hubiera dejado de resuscribir O algo así Dos puntos dolor Mega F Vale Ahora si Vale Vamos avanzando Vamos avanzando A pasos agigantados Hola Paul 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 Blath Tío que tal estás Todo bien Paul Blath Madre mía Lo que hay que hacer aquí Esto es una puta locura Es una puta locura La de cosas que hay que hacer aquí O sea Me voy a morir en directo ¿Me muero en directo? Por supuesto F2BR Sprex Gente Estamos a 20 seguidores 20 followers Para llegar A los 5000 Vámonos Vámonos Hola Loop Barrabajo82 Bienvenido al stream Y dice Loop ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo Una sala de vips Para el canal Mira Así se ve por dentro Por cierto Loops Creo que eres nuevo Si te gusta el directillo Te invito fuertemente A darle al corazón Para formar parte De esta magnífica Increíble comunidad Mira Un creeper Eso forma parte De la sala de vips Es todo esto Sala de vips Igualmente tengo que iluminarla Y mejorarla Pero ya Está muy Muy chula Loop y Dead Del Dion Muchas gracias Saludos por el follow Bienvenidos al canal Vamos a dormir Bienvenidos al canal Bienvenidos al directo Y sobre todo Bienvenidos a la vida Espero que disfrutéis un montonazo Tío ¿Qué tal estáis? Mola más la de los subs La subs es más pequeñita ¿De verdad te gusta más La de los subs? Ah Mola más que la de subs Va entonces Vale sí 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 Coincido Mola más que la de subs ¿Cuántos directos más crees Que quedan para terminar? Yo creo que Dos o tres directos Como mucho Depende de la duración De los directos Y depende de De lo tryhard Que esté yo ahí Construyendo a full Y no haciendo otras cosas Esta es la sala de subs Está guapa De hecho debería quitar Algún que otro sub Creo que hay algunos subs Que no se han No se han resuscrito Por ahí te estoy seguro Que no se han resuscrito Hande por sí Tractuado o así Bueno le pondré a mirar En su momento Uff brutal Trasa de subs Sí muy brutal tío Loop ¿De dónde eres? Lo sigo pensando Que es un crack Que gestiona muy bien Sus canales Y es dinámico Y arriende al público De manera espectacular Ninguna mala palabra Para mí de su parte Que no conste Sí sí no te preocupes tío Más está malo Que hace 13 y 14 Yo tengo el prime Asegurado un año Eso significa Que una suscripción infinita Que suscripción infinita España Papu 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 De papus Eres tú Soy de España también ¿De qué parte de España Crees que soy? Me estoy mirando Dos puntos mucho Aviso Eso es por si en algún momento Tengo que marchar Vale Hola ¿Qué tal? Hola Hola Mega Pablo Bienvenido al streaming Me encanta la potencia Con la que vienen algunos Yo muy bien Tío ¿Y tú? ¿Eres catalán? Yo soy valenciano Yo soy valenciano tío Pero bueno Te has acercado Porque hablo en el mismo idioma Bueno más o menos Vamos a hacer así Arriba España Dice Del Dion Del Dion ¿Estás bien? ¿Qué tal? Hola Markel Oye Markel ¿Ya has acabado? ¿Cuándo acabas tus vacaciones? ¿Qué tal? Genial ¿Y tú cómo vas? Uy esto es una escalera invertida Escalera Inverte Es escalera Pum Pum Vamos Argentina Carajo Vamos Argentina Tengo un montón de seguidores argentinos Dexter O sea Ahora mismo están un poco inactivos Los argentinos Pero tengo un montón de seguidores argentinos ¿Cuántos argentinos ¿Cuántos argentinos hay ahora mismo aquí en el directo? Que se muestren Es un momento de debutar Cristiano es Argentina Que conste en acta Cristiano está mintiendo Yo Dice Paulad No tiene luz ¿Por qué? ¿Habido un apago? No Es una broma ¿Se robaron la luz? No hay luz en Argentina ¿En serio no hay luz en Argentina ahora mismo? ¿O hay broma? Como sois dos ya lo que me han dicho A lo mejor en luz La mejor parte de España es mi hogar Valencia Tú eres de Valencia Veldion Yo también soy de Valencia Una joda A ver España está más al norte Así que arriba España Que soy valenciano Casi Ufú, ayer tuvimos el acto de la independencia Hacerme acordar que después le mande el vídeo ¿Tú crees que me...? A ver Pon Hugo en el chat ¿Qué pasa si pones Hugo en el chat? Ganíber ¿De verdad crees que poniendo eso ¿Crees que me voy a acordar yo? De decirte esas cosas Pan, 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 pan Dice Compar que... Pelotuda Pelotuda Compar Ponme aquí la exclamación What's time, tío Quiero ver cuánto tiempo llevas aquí viéndome A lo mejor Compar es el rey del lurqueo Yo estoy aquí siempre Pero nunca le... Nunca le veo Hay una cucaracha en tu pared ¿Te imaginas? Sería graciosísimo, ¿eh? Salita Show 20 Bienvenido al streaming O bienvenida al streaming Fuera bromas Espero que disfrutes un montonazo Y si te gusta Te invito fuertemente a darle al corasado Para formar parte de esta magnífica Increíble comunidad Oh no, me he quedado sin Loques blancos Yo soy de Murcia También tengo muchos seguidores murcianos Valencianos tengo un huevo Murcianos también Otro huevo también De Toledo tengo 4-5, ¿eh? Cuidado que en Toledo hay muy poca gente 4-5 son bastantes, ¿eh? En Toledo están full streams, ¿eh? Toledanos Toledanos ¿Se dice toledano alguien que vive en Toledo? What time? 7 horas y 50 minutos Bueno, no está mal Esperaba más Pero bueno, no está mal ¡Ah! Y Canarios tengo Tú, Macker A Gaizca Y creo que ya está, ¿eh? Yo recuerdo, claro Luego Tengo un montón de seguidores Que habrá un montón de gente que es Canario Y no me lo habrá dicho Obviamente y cosas así Pero yo no recuerdo Gallegos Gallegos también tengo unos cuantos Tengo incluso uno Uno que es japonés Viva Córdoba Mira, Córdoba justamente Tengo pocos Creo, ¿eh? Creo que de Córdoba Y de Alicante También tengo unos cuantos De Alicante De eso estaba aquí hablando De una Alicantina hace poco Diana, creo que de Alicantina Y su hermano también ¿A qué he venido yo aquí? ¿A qué he venido yo ahora? Se me ha dado una embolia Me ha dado una embolia Ah, por tierra Pero no era por aquí Soy Alicantino Ahí está Paulaz Es argentino Alicantino Nací en Valencia Y vivo en Córdoba Naciste en Valencia Eres Valenciano Eres de mi tierra Compa En serio Voy a llorar Vamos a dominar tweets Los valencianos En Valencia Tengo dos amigos chinos Y dos rusos Mi mejor amigo chino Es chino Pero habla mejor español Que yo Tiene unos 8 en castellano El cabrón Pero si es chino Es chino Vale Pam, 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 pam Yo vivía en follos En mi vida he escuchado ese nombre Follos Todos los días Mateix String en Valencia Jaja O sea, un deito en Valencia No He ido por tierra Ah, no, sí, sí que tengo tierra aquí Tenemos folleros Qué gran nombre, eh Soy follero, tío Encantado de conocerte ¿Tú qué eres? Vale Vale Ahora que tengo un poco más de espacio Yo puedo empezar a moverme Con más Gracilidad Como una Como una linda mariposa Pum Eh, 50 dólares Y haces stream en Valenciano Entero en Valenciano Por 50 dólares Súbemelo a 100 Y te lo hago Súbemelo a 100 Paula Hola, hola Davidvan Bienvenido otra vez al streaming Va, pero como meta Tienes demasiado Ya lo sé Por eso No va a llegar Tienes muchísimo dinero Nananana Nananana Ya hay vacaciones Esta semana estoy libre Estás cinco días fuera Después tres días libres Otros nueve fuera Madre mía Estás Y libre soy Estás a full vacaciones, eh Imagínate que yo hiciera eso Siendo streamer Vámonos Se me muere el canal, eh Yo no Yo de hecho Ya lo he dicho varias veces Que yo he renunciado a irme de vacaciones Por el tema Soy streamer No puedo Puedo irme varios días Pero una semana Varias semanas Así No, 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 no Es un suicidio, tío Uy Yo aquí sin vacaciones Yo aquí con posibles vacaciones Y no las hago No sé qué es peor, eh A Secapo puede No, hombre Si yo fuera a Secapo Me iría diez años A cualquier lugar Volvería Y la gente me vería, tío Pero no sé Secapo Así que Pues tampoco No vamos aquí ¿Has tenido un follower De más de un año? No, porque mi canal Es muy joven Dexter Ah, no, no Sí, sí que tengo Follower de más de un año No están aquí Pero mi canal No es tan joven Me lo hice hace ya dos años Un año y medio El canal Tengo un par de followers Que llevan más de 15 meses Siguiéndome Sí, sí que lo tengo Pero creo que ahora mismo En el directo No hay nadie así, ¿verdad? ¿Seguidores viejos? ¿Os invoco? No, no, no están Lo que pasa es que dejé Twitch durante Diez meses O sea, cuando empecé Me siguieron unas cuantas personas Dejé Twitch diez meses Y volví Volví de la nada Volví en forma de chapa Es el comeback Para, 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 pam Para, para, para Son un peste lo que aquí Relaja las mayúsculas Guillermo, tío Calma Keep calm Keep calm Antaque a mojito Un, dos, tres Uno Pum Y ahora aquí va Una escena invertida Maximiliano Barrabajo86 Muchas gracias por el follow Maximiliano Bienvenido al canal Bienvenido al directo Hizo todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo De este magnífico Increíble lugar de Twitch Tienes un Discord Seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Y un bonito Hola, para hablar con todo el mundo ¿Qué tal estás, tío? ¿Todo bien? Si tengas el overlay Hoy haces directo Compar ¿A qué hora? Bloque Uy No Ahí estamos Las cuatro Vale No, no, no ¿Se va directo? ¿Qué pasa, Cristian? No, no ¿Qué pasa, Cristian? What happened? Hello the role of Raidercraft Bienvenido al streaming 4.990 Está mal esa meta Porque hay gente que te deja seguir Y te vuelve a seguir Y cosas así Estamos realmente De hecho, no hemos subido, eh Estamos a 4.988 Estamos a 18 seguidores De llegar a la meta Si hay alguien nuevo en el directo Le invito fuertemente A darle click al corazón Para formar parte De esta magnífica Increíble comunidad Ahora Mucha gente hace eso De dejar de seguirte Y volver a seguirte Para que salga la alarma En pantalla Y yo ya os lo digo Que por favor no lo hagáis Que me molesta muchísimo Más que nada Por la meta, tío Parece que tengo Muchos más seguidores De los que tengo Hola, Ivanks 2001 Bienvenido al streaming Dice que ¿Tienes algún sub uruguayo? Creo que no Creo que no tengo ningún sub uruguayo Por cierto, bienvenido Tío, Iván Si te gusta el canal Te invito fuertemente A darle click al corazón Para formar parte De esta magnífica Increíble comunidad Yo lo hice Dice Ryder Claro Si Después, el follow, Iván Bienvenido, tío ¿Qué tal estás? ¿Vas a dormir? Eh Volvió Vale Le llamé Siria Alexa Siria Alexa En ese momento Cuando le pregunto Cuando le pregunto a Alexa Algo me dice No sé Pregúntale a tu amiga Ojalá Sería maravilloso Sería maravilloso No, pero tú no eres un suscriptor No, no Tú has preguntado al suscriptor Seguidores uruguayos tengo Suscriptores son los que tienen que pagar Los que tienen el huevito Esos son los subs Hay gente que se confunde Tienes un seguidor Algano No tengo ni idea De lo que es algano Imagínate el tema Imagínate cómo está el panorama Algano Le gustan las algas A cierto me confundí Suele pasar No te preocupes Uy Me ha dado una embolia Oh no Mis escaleras No me quedan en dos puntos escaleras No me lo puedo creer Tengo huevito No, no tienes el huevito F Zik06 Dice que Una pregunta Es un servidor multijugador Es un mundo un jugador Tío Señor Zik Pero si te suscribes A mi canal Tienes un servidor Guapo Toflamas De suscriptores 1.13.2 Premium y no premium Donde puedes jugar Así que si te gusta el canal Me sigues Y si te gusta muchísimo Te suscribes Vamos a ¿A qué he venido yo ahora? Ah sí Hacerme escaleras de no sé qué Hacerme escaleras de piedra De ladrillos de piedra Toflamas Hacemos por el follow Zik Bienvenido a Toflamas Ya es más viejo que Matusalén Eso eh Zik Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que yo fotos un montonazo A este magnífico Increíble logro de Twitch Tienes un Discord Seguidores tío Exclamación Discord En el chat Para unirte De forma maravillosa Hay escaleras Vale Creo que en estas escaleras Debería llegarme ya Para esto eh Cracks de nada tío Si de hecho tengo dos Dos que me acuerdo Saluda a mi prima El vaginó En un jago Tu prima La harán bullying En el colegio O algo así Yo me imagino eh Está bien tu prima En fin por la prima De este hombre eh Gracias por el follow Wale Bienvenido al canal Tío que tal estás Creo que disfrutes De este magnífico Increíble logro de Twitch Vale Si no lo he hecho mal Creo Que hemos acabado Esta parte de aquí Creo y solo creo Con mis creencias Creadoras Vale Voy a jugármela Voy a decir que ya está hecho esto Entonces Toda esta masa de tierra La podemos quitar ya Y habrá que bajarla eh Habrá que ir bajando Las masas de tierra ¿Algún seguidor alemán? Si Si que tengo seguidores alemanes Si Al menos que vivan En Alemania Seguro que si Vamos a quitar toda la tierra Vamos a limpiarnos mucho El inventario Yo quiero El primer beep ahí Tortugui Si que estabas A FK ese día O que Porque dices que me escuchas Que me estás escuchando de fondo Tortugui Mira esto No me explotes En mi dulce Dulce hogar Perdón Tortugui Tengo a Tortugui Tejada Y a Extra Si El primer en ponerse fue Alex Tortugui Y Extra Tengo que poner a Marius Optimus También Tengo que poner un montón de beep ¿Vale? Pero esos fueron Como eran los que estaban En directo en ese momento De hecho Ahora mismo Los que están en directo Beep Son Tejada Tortugui Y Marius Optimus Vamos a poner un go Vamos a poner a Marius Optimus Ahora que está aquí Me acabo de unir A tu Discord Vámonos Zik ¿De dónde eres? Por cierto De Uruguay Habías dicho ¿O quién? Yo creo que sea un bloque de diamante Podría hacerlo Con un bloque de diamante Que estoy ahí ahora Pero no lo hice Con un bloque de diamante Porque creo que el diamante Queda mejor Porque al fin y al cabo El beep es un diamante Entonces un bloque de diamante No tiene sentido usarlo La batalla ya ha empezado Tiene un mundo muy cuadrado Madre mía ¿Has visto cómo me he atravesado Esos bloques? Increíble Ah, de aquí a España Crack ¿Qué hay que hacer para ser VIP? Exclamación VIP Davivan Para ver lo que necesitas Para ser VIP ¿Bloques de esmeralda? Eso sí que no me lo puedo permitir yo ¿Eh? Blaker, Junkie ¿Bloques de esmeralda? Estamos locos Diamantes tengo un huevo De hecho los diamantes Se me salen baratos Mirad Nada Me voy a echar un LOL Echate un LOL Luego me paso Dale Exclamación VIP Y el diamante Está en otro lado El diamante La granja de raids Tengo que ir a por ella Tengo que arreglarla Porque ahora mismo está rota La granja de VIP De VIPs La granja de raids La granja de VIPs ¿Te imaginas? O sea, dos puntos graciosos Diamantes Tengo una buena cantidad De diamantes en mi mundo Como podéis ver Puedo hacerme un stack De bloques de diamantes Y no sudaría mucho ¿Eh? Uf Y mira que apenas Pico, ¿eh? Mira que apenas voy a la mina Esto lo consigo Simplemente por existir Eh... Dicen que a un amigo Le recomendé el canal Te sigue y no soy VIP Tienen que ser cinco amigos Eh, señor lag Lo pone ahí Pone bien el número Cinco amigos O que tu amigo Se suscriba Una de dos Bueno, amigo Te suelo suerte En tu meta de followers Y en general Te estima, amigo Me reí mucho Y me divertí bastante Pero no duermo De hace 18 horas No pasa nada, Dexter Tío, vete a dormir Si quieres Y ya Cuando vengas descansado Puedes hacerme en otro directo Hugo, ¿sala de mods? Espérate ¿Qué? ¿Kirstia? Paciencia, paciencia Que no tienes paciencia No tengo tantos amigos Pues F Lo siento, señor lag Pero bueno, muchas gracias Por compartir el canal Farmeando personas Yo soy un... Hombre, si eres streamer Es como que estás farmeando personas ¿No? Se puede decir Estoy farmeando horas De gente Nooo Nooo Dice que es tía Stats Ojo Ojo 14 seguidores No, 14 14 seguidores Para llegar a los 5.000, amigos A ver Hola Creeper Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? 14 Son muy poquitos ya No, no, no Vamos a poner aquí a Marius Optimus Que a lo mejor ni me está oyendo Marius Pero bueno Yo le pongo Marius Sale como viewer Optimus Pum Hola, hola Deathful Bienvenido al streaming ¿Estás a full hoy? ¿Y sala de followers? ¿Te imaginas una sala de followers ahí? Gigante 5.000 marcos Ahí pa, pa, pa Voy a añadir Cada vez que me sigue alguien Voy para allá Sería Sería Dos puntos graciosos Una sala de followers Hola Hola Vale, tenemos aquí Cuatro vips Chavales Hay que seguir colgando vips Hola, lococabra 123 Bienvenido al streaming Creo que eres nuevo, lococabra Si te gusta el contenido Te invito fuertemente a darle al corazón Para formar parte de esta comunidad tan preciosa Benito Alcachota Muchas gracias por el follow, Benito ¿Qué tal estás, Benito? ¿Camela? No, no Tiene que hacerlo, siento Vamos a quitar tierra, ¿vale? Ahora mismo estamos en la etapa de quitar tierra y bajarla Hay que bajar unos cuantos bloques Con los followers más activos Eso no se puede hacer, no se puede hacer eso, eh, Guillermo Voy a dibujar con tinta china Eso no es como muy caro la tinta china Me suena a mí ¿Vale suscribirse a tu canal de YouTube para el servidor? No Sí, hombre Estoy suscrito a ti en YouTube Meme este de un niño que sale rico Que sale que es rico Que dice una frase Pero luego la termina y esa frase es como Yo soy pobre o algo así, ¿no? Sale rico y luego es pobre Pues la frase sería Me suscribí a tu canal Y luego dice De YouTube Es como Sale rico ahí Me suscribí a tu canal Y de YouTube sale pobre Es como Lo siento, amigo Pero no cuenta eso Sigue intentándolo Confío en ti Me has feita por quitar tanta tierra ¿Qué va? Te doy pena O sea, la palabra Adecuada para decirme Es que te doy pena Por quitar tierra, amigas Esto es fácil de quitar Mucho más complicado construir todo esto Y que quede bonito, ¿sabéis? Y que quede bien Hola, Deathbull Te le he dicho hola antes Pero bueno, te vuelvo a decir ¿Por qué tenéis esa manía De decir tantas olas? Oye, loco cabra ¿Sigue usted por aquí? Loco cabrita Vamos a rellenar todo esto Vale Tenemos toda la tierra Todo esto lo he hecho en survival Dice Benito Sí, lo he hecho todo en survival De hecho, si me pongo a ver las horas Si me pongo a ver las horas Llevo 24 días jugados Casi un mes de mi vida Ha sido dedicado a esto, chavales Casi un mes de mi vida Ha sido dedicado ¿Cuánto es? 24 por 24 Que hay que me haga el cálculo matemático Por favor Uy Uy, me voy a dejar tierra ahí en medio, eh Es mucho Dos puntos, mucho Pereza Uy Pereza, joder macho Son unos vagos, eh ¿Os da pereza eso? Llevo en mi mundo de jugada 576 horas, chavales ¿Qué os parece? Una buena cantidad de horas, eh Hola, Pity Romero Bienvenido al streaming, tío Me voy a grabarte por aquí ¿Qué tal la vida? Voy a hacer así Vamos a quitar aquí Por las partes más superficiales O sea, más insuperficiales Mejor dicho Más ocultas Porque si no es muy complicado Quitar arena por toda esta parte Bien hecho Una buena cantidad de horas de mi vida Usadas aquí, eh La calculadora se ha venido La calculadora humana Mira, ahí me he dejado un poco de tierra Por quitar Vamos a poner aquí Vamos a hacer así Vamos a hacer así Tierra, fuera, tierra, fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Y fuera Vamos a dormir, ¿vale? Hay gente que se hace de noche Y los mobs acechan La oscuridad Viene a por mí Yo no quiero Morir por ella ¿Ahora no es un vasito de agua? Es que tengo un kit de tinta china Y me toca hacerla Yo a lo tradicional Pero repito la pregunta Que no sé si me has respondido La tinta china Es muy cara, ¿verdad? Me acuerdo yo Pero espera Dices que todo esto Lo has hecho en seguridad Pero seguido O varios directos Benito, me hace mucha gracia En tu comentario, de verdad Benito, ha sido esto A lo largo de siete meses De directos Vale, diferentes directos, tío ¿Cómo es esto seguido? ¿Estamos locos? ¿Qué, qué estoy jugando? ¿500 horas seguidas? ¿570 horas seguidas? ¿Estamos locos? Uh, el experto en quitar tierra Soy un dios en quitar tierra, tío Tengo un título de quitar tierra Ah, vale, vale Están directo ahí 600 horas de directo Haciendo este mundo Esto se ha construido A lo largo del tiempo Y ahora mismo estoy En mi proyecto más grande No de tiempo por hacerlo Porque yo diría Que más grande A ver ¿Qué diría Que más grande La granja de guardianes O esto? Tengo ni idea, ¿eh? Dormes lo que Dure tu playa 3 segundos y ya Te imaginas, ¿eh? Hola ¿La granja de guardianes o esto? Esto ¿Cómo tú la granja de guardianes no la has visto, Benito? Mira, se dice que esto Y la sala de cofres La sala de cofres no es que sea grande Y sí, es que tardé muchos directos en hacerla O el sistema Pero grande, grande Tardé creo que 15 directos en hacerla O sea, fue Fue una locura, ¿eh? 15 directos en hacer eso En esta llamamos ya 6 Que esto en 7, 8 Yo creo que acabamos En la La de guardianes Tardamos estos 13 Pero hubieron un montón de problemas Con la granja de guardianes O sea, realmente Yo no sé cuánto tardaría, ¿eh? Pero Si no es el más Es de los que más Uno de mis proyectos más grandes, ¿vale? No sé si es el que más Pero bueno, está ahí El top 3 mínimo Minimísimo, ¿eh? Andes, algo que no puede nombrar Para esta Pero está en mí O que no No he visto la granja Si puede ver Luego haz, haz por allí, please Hola, he vuelto Que me han llamado para comer ¿Qué ha pasado? Estamos quitando tierra Ya hemos acabado con esta parte de aquí De decoración Y ahora hay que bajar un poco Que me dejes en el tiempo ¿De volar con el cohete Es un mod O estás en el Minecraft normal? Es Minecraft normal, tío Lo pusieron en la 1.12.2 Creo O en la 1.11 Por ahí lo pusieron Creeper O sea, es No tengo ningún mod puesto De verdad Estoy jugando con el Optifine Y ya está Y gente Si hay alguien nuevo Siento ser pesado Pero es que me hace mucha ilusión Llegar hoy Si hay alguien nuevo Le invito fuertemente A darle click al corazoncillo Para formar parte De esta increíble comunidad Estamos a 13 seguidores De llegar a los 5.000 No, las citas No es ningún mod Ni las citas Ni los cohetes Ninguno de los dos son mods Es Minecraft normal Menos tierra Los cohetes ya estaban Sí, pero Ya estaban de antes Pero les han dado utilidad Ahora los cohetes Mola, no lo probé Las citas se pusieron A 1.9 Sí, a 1.9 Se pusieron Hacia adelante Obviamente Despierto Esta tierra Vamos a guardarla En su respectivo cofre Llegarla así Como si no hubiera un mañana Piedra para Mister Hugo Luego Buah, me parece brutal La construcción Yo juego también En Minecraft Pero no me da floje Hacer cosas así Mira esto O sea Mirad Esta la sala hecha Hecha bien Así estaría esto hecho bien Bien iluminado Obviamente Tengo que iluminar Aquí iría cada VIP Los morciélagos Se ve como los quito El techo Luego por fuera Sería así Que esto hay que hacerlo Ahora Estas cosas aquí Por fuera sería así Pues esto lo hemos hecho hoy Eso se va a dar cuenta Esto lo vamos a hacer aquí La parte de arriba Tiene que ser Un poco Gradeada Un poco Pero bueno La otra ya tiene que ser mejorada Los laterales También tienen que ser Obviamente muy mejorados Abajo no hay nada Bueno abajo Poco hay Abajo no se fija nadie Por favor Y mirad por atrás O sea Aquí hay una especie De entrada trasera Como podéis ver Haces así Y entras Está muy 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 chula Gente Tengo muchas ganas De acabarla ya Aquí se puede ver Unos bocetos De diseños Menuda construcción No la he hecho yo La he hecho Copratox Un seguido Un seguidor mío ¿Ya lo terminaste? ¿Te imaginas? Ya está acabada chavales ¿Qué os parece? Porque hay un vasito Al lado de la pantalla Ese vaso Es que si alguien me lanza De 50 bits para arriba Cae en ese vaso Así que si alguien tiene 50 bits Le invito fuertemente A lanzarlos aquí MauriBlog Muchas gracias por el follow MauriBlog Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble lugar de Twitch Tienes un Discord De seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Y un bonito hola Para hablar con todo el mundo ¿Qué tal estás? A emo A emo Si veis hay un bit morado Es que me lanzaron Hoy me han lanzado 100 bits Porque hoy Jope Me han lanzado 100 bits Y a emo Está un poco mal de vida Jope Tiene 35 de vida Nada 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 Y si conseguimos 500 bits En el directo de hoy Hacemos el directo Media hora más largo Aparte Que si llegamos A los 5000 seguidores Hacemos el directo Una hora y media más largo Y aparte De que la ruta de la suerte Ha tocado más una hora de streaming O sea que es posible Esta posibilidad De que este directo Dure 10 horas Si Esta posibilidad Gracias por el follow Twitch barra baja pro Bienvenido al canal Bienvenido al directo Eso todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble lugar de Twitch Twitch De este magnífico lugar de Twitch Twitch Vamos a beber agua Puede ser Pero no quiero hacer 10 horas de streaming Porque Quiero relajarme mentalmente Para 24 horas ¿Sabéis? Quiero estar bien Para 24 hours Hours El dato se tira por aquí Hola Hola Adi Adi Adimal Dice Adimal Hola Soy nuevo Pero entré aquí Para preguntarte una cosa ¿Sabes? ¿Por qué mi granja de mobs No funciona en el servidor 1.14 hosteado por mí? En los spawn chunks No tengo ni idea O sea Sé jugar a Minecraft técnico Pero yo juego en solitario Adimal Mi granja de mobs Está aquí Si quieres Hazte esta construcción Que estás del mango ¿Vale? Bastante intuitiva Y sencilla de hacer Oye ¿Aquí no hay agua o qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay agua? Luego me lo miro Porque no hay agua ahí Me da un poco miedo esto Tengo directamente la misma ¿Y no te va? Pues no lo entiendo tío No lo entiendo Te lo juro que es la misma Pues no lo sé Si hay alguien aquí Que sabe de De servidores Pues que te comente esa persona Pero yo no te puedo decir nada Pero bueno Bienvenido al directo Espero que te guste Y si te gusta Te invito fuertemente A darle click al corazón Para formar parte De esta magnífica Increíble comunidad ¿Tienes mobs spawners? No hay no Eso va por oscuridad No por los mobs spawners En general no hay nada de nada Ya Eso es muy jodido Que internet no te ponga Que una solución A lo mejor es algo Que eso te ha pasado a ti O algo que le ha pasado Muy muy poca gente Y sea súper poco conocido ¿Pasa algún mundo En plan Por ejemplo Uno que tengo yo Para los Para que lo veas Si se puede pasar Por el discord De un mundo Es fácil Gracias por el follow Adimal Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo tío Tienes un discord De seguidores Exclamación discord En el chat Para unirte Y un momento Hola para hablar con todo el mundo Hola Bluxterino Y hola Cherranox Cherranox Creo que eres nuevo Si te gusta el canal Te invito fuertemente A darle el corazón De nada No hay problema Pero bueno Que a ver si en algún momento Estoy aquí Te pasas por mis directos Y en algún momento Alguien te puede ayudar Tengo gente Que es que sabe de esas cosas Ahora mismo No hay nadie Creo Tierra Aquí y tal A mi A mi se me va Y esa es la misma Si es que Él dice un servidor A mi también me va Y a mi me va En un mundo Un jugador Un servidor no me va Gracias por el follow Cherranox Bienvenido al canal Bienvenido al directo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble lugar de Twitch Que tal estás Dice Maquiar Vas a hacer 24 horas Estás loco Eso es un reto No quiero que mueras Por no dormir Lo dije Y si lo digo Yo lo cumplo Dije Dos puntos Si llegamos Si llegamos a 5000 seguidores Antes del día 20 de julio Hago un 24 horas Y estamos a la increíble cantidad de 11 seguidores 10 seguidores Ahora mismo 10 seguidores De llegar a los 5000 seguidores Se nos viene gente Hola Faxen El océano funciona Las granjas Depende de que granja Quieres hacerte en el océano O cual te quieres hacer Gracias por el follow JC Sin más Bienvenido al canal Que tal estás Tenemos cuatro días Un problema en cambiar Lo que sea Mientras tenga el mapa Según la meta de followers Ya hemos llegado Pero la meta de followers Siempre está un poco errónea Ya sabéis como está Ya está el que loop Aquí está No la meta de followers Está un poco baja Está errónea Estamos a 9 De hecho voy a actualizarla Quiero que se vea bien La meta de followers Un segundo Más una hora 30 Min Hay en mayúsculas En potencia 5000 Uy 5000 Y pongamos Tenemos 4991 Hoy es 07 Mañana es 17 Y luego 2019 Hola hola Mi Youbloody ¿Qué tal estás? Bienvenido al streaming Vale claramente por aquí ¿Todo bien? ¿Has jugado a Bedrock Edition? Nunca he jugado a Bedrock Debería probarlo Ya has llegado No, no he llegado No he llegado Estamos a 9 seguidores Bedrock Edition En Windows 10 Edition Simultáneamente ¿Verdad? No te entiendo ¿Cómo que simultáneamente? Ah vaya 2.6 V Nada Eh ¿Cuál es el problema que tienes En la granja de los dos? Cuando vaya al PC Me suscribo ¿Te vas a suscribir? Ojo Faxen Yo voy a dejar caer una cosa Simplemente por la gracia Me gustaría mucho En algún momento Tener un suscriptor De nivel 2 O nivel 3 Porque aún no tengo ninguno De nivel 2 O nivel 3 Y los que sean nivel 2 Tienen esto El multicolor Y los que sean nivel 3 Tienen esto Yo ya lo dejo ¿Cuánto llevas del directo? Llevamos una hora y 47 minutos No he llegado muy tarde Emilio No te preocupes Subieron un montonazo Como subieron mañana No sé cuál es el problema De la granja Pero funciona Pero Pero me Pero me funciona Cuando Entonces es problema del A lo mejor es problema Del hosteo Tío A lo mejor has hecho No sé Había algo en el hosteo extraño Y que por eso hace que no Que vaya así Yo me hice una vez Hace mucho tiempo Yo tengo un servidor Para suscriptores Pero funciona todo bien Jugotongo no me deja Craftear las elitras Es que no se pueden craftear Las elitras se encuentran Paulad No se craftean Se encuentran en unos barcos En el end Tienes que matar al dragón Te sale una especie de De portal Que tienes que darle que De hecho con la perla de ender Y te lleva A A unas islas Tienes que corretear por las islas Y encontrar una especie De estructura gigante Que se llama End City Tienes que tener la suerte Que en End City Hay un barco flotante Dentro del barco Hay una elitra En un marco Lo pillas Y te la llevas Y ya está Es fácil Vale Por ahora Ahí no me falta Nada de tierra Aquí falta un poco de tierra No se puede craftear No De ninguna forma Se puede craftear No puedes craftearla Con cuero O algo así No, no, no No se puede craftear De ninguna forma Hacedme caso a mí Que juego todos los días Minecraft técnico Por favor Voy a quitar esta tierra Aquí Que son los últimos Resquebrajitos De tierra Que me falta por quitar Fuera 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 Lequeca Corazoncillo Mirad que virus tengo Mirad lo que me acaba de salir Me acaba de salir esto Tengo un virus Que alguien me quite el virus Por favor Gracias por el follow Vengador Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo De este Un antivirus Hombre ¿Te puedes creer Que el antivirus Me dice Que no tengo nada Don Ramón Risas Vengador Bienvenido al canal ¿Qué tal estás? No creo que no es un virus Puede ser un programa Que Que te instalaste por accidente Es que me pone que no hay ningún tipo de virus El El antivirus ¿Y cómo se llama ese programa? Restoneano Es un virus Es el no por No, no, no Yo no veo no por En el ordenador Ese virus Yo también lo tenía Lo tienes metido en el Chrome Y yo que tú Lo quitaría antes posible Vale Dime cómo lo hago Dímelo Luxterino Es más efectivo En algunos casos Bien con un poco De dolor de cabeza ¿Por qué? Utiliza El Malwarebit El Malwarebit Hola El locopollo Bien terminó en el stream Tío Creo que eres nuevo Si te gusta el canal Te invito fuertemente A darle click al corazón Para formar parte De esa comunidad tan preciosa No tengo No tengo el Malwarebit Debería de instalármelo Y no voy a instalármelo en directo Ahora mismo Vete el Chrome Y busquen extensiones Vale Vamos a hacerlo ahora mismo Extensiones ¿Dónde pone extensiones Ahora en Chrome Tío? ¿Dónde tengo las extensiones? Pone Nueva pestaña Nueva ventana Nueva ventana Historial Marcadores Marcadores Imprimir Enviar En configuración Me imagino que tengo que darle Gracias por el follow VSHK Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Vale en ajustes Ya estoy en ajustes Ahora que De hecho te lo comparto Matalla Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble Lugar de Twitch ¿Qué tal estás? Soy nuevo Tío Bienvenido El locopollo Ahora bien Si ya te he leído Benito Pero quiero quitarlo Ya mismo Que me molesta mucho Para los directos Alto de pago Decisiones y más Página nueva También la fuente Página de fuentes Zoom Chrome extensions Vamos a ponerlo A ver que surge Control C Uy Control C Control V Vale ¿Es esto de aquí? ¿Es esto de aquí El virus? ¿O qué es? La única manera Configuración ¿Qué antivirus tienes? El de El del ordenador El básico Estoy con mi abuela Le saludo a su salud A tu abuela Tío ¿Qué pasa? Que tengo un virus Un virus Una cosa rara Que sale en pantalla Notificaciones Busca Está desactivado No debe ser eso Entonces ¿Qué es? Esto de aquí No tiene sentido True nav Safe Search No sé qué Atención De Arriba A izquierda Más herramientas Extensiones Más herramientas Extensiones Ya estoy aquí Esta es la página No aparece ahí Busca notificaciones No sé si se busca notificaciones Notificaciones ¿Dónde están notificaciones? ¿Dónde pone notificaciones? Aquí abajo tengo que buscar Notificaciones Notificaciones Configuración Notificaciones Ojo Quito Quito Algo así ¿Ya está? ¡Hala! Ya está Ya me lo quito de encima ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Hola Coca-Cola Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? ¿Todo bien Coca-Cola? Tengo un montón de pestañas abiertas ¿Eh? No ¿Por qué no? ¿Ves? No tendré más No voy a tener más notificaciones Gente Ya puedo ser un sol de luz feliz Sigue estando Pero no te avisa Bueno pues entonces Me da igual que esté ¿No? Si no me avisa A ver La barra de Windows A la derecha Todo vale Barra de Windows Es en Chrome ¿Dónde hay una barra de Windows en Chrome? Eso no está tío Dale shift Shift Escape En Chrome Vale Me pone esto Me pone esto aquí Pone Navegador Proceso de GPU Utilidad Network Service Pestaña No sé qué Pestaña No sé qué Pestaña Mis pedidos Extensión de Adblock Ya está En los tres puntos En los tres puntos Y en la barra de Que pone configuraciones Los tres puntos Y en la barra de búsqueda Búsqueda ¿Dónde pone barra de búsqueda tío? Buscar Configuraciones ¿Recorda que puedes seguirme en YouTube? Exclamación YouTube Amigos No existe nada de configuraciones A lo mejor es las mayúsculas Configuración No me sale nada aquí Tienes que ponerte a buscar Por ahí Paulaz Tienes que ponerte a buscar Como si hubieras mañana No me sale nada Amigos Ahora los tres puntitos De la derecha Tres puntitos dados Ahora que Voy a quitarme la cara ¿Vale? No Hugo no tiene cara ya Vale Hugo ha dejado de tener cara Tres puntitos quitados Ahora que Configuración Va Esto ya lo he hecho Configuración Ahora que Mostrar contraseñas ¿No? Hay gestión Buscar Notificaciones ¿Dónde pone notificaciones? Aquí ¿Sabéis? O sea Fuende Avistador Configuración avanzada No es un virus ya Configuración de sitio web Aquí estamos Ahora que Anuncios Ventanas emergentes Modificaciones Vale Es esto de aquí Ya está Ya está amigos Voy a confiar Voy a confiar en que ya está ¿Vale? Perdón gente Por este pequeño momento duro Pequeño momento de De molestia Voy a quitar esto Voy a Voy a quitar Voy a dejar de compartir pantalla Y vamos a darle a Minecraft ¿Vale? Que es lo que estáis buscando todos No era un virus Bueno pero era una cosa chunga Tío Fuera esto Menos mal que no era un virus Que pesado es el que El oso lo tenías bloqueado Da igual ya está No nos rayemos No nos rayemos la cabeza En teoría ya Debería estar Vale Hemos quitado toda la Toda la La tierra de aquí De este lado Sí Vale Pues ahora me imagino que habrá que bajar bloques ¿No? Que De tierra Yo que sé cuántos Me imagino que Un par o algo así Hay algunas páginas permitidas Que eran raras Hostia un creeper Páginas malvadas ¿Ya has puesto a los bips? He puesto algunos bips No todos He puesto a cuatro Tengo como 15 bips en el canal O algo así Aún faltan bips por poner Sí ya está quitado Adimal ¿Cómo se pone en el modo nocturno este YouTube? En teoría es muy fácil de poner Hombre Cristia Te has perdido el mejor gameplay de la historia Hemos ¿Qué pasa? Hemos conseguido quitar Bueno en teoría quitar Lo de las notificaciones De estas tochungas Entonces bien hecho Buen dos puntos trabajo Hacer así Vamos a hacer un par de temas por aquí Vale Ya en teoría sí En teoría no me va a molestar más Ni va a salir en pantalla Clap, 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 clap Seamos felices entonces gente Llegamos en un mundo del amor De la dulzura En el cual Hugo ya no tiene nada raro ahí saliendo En medio de la pantalla Vi que los paneles ponen premium Y es premium Pones premium Y es premium ¿Cómo? Que los paneles ponen premium ¿En el qué? Mi... Mi servidor pone que es premium Usa andamios No porque el andamios se shifteo Me voy para abajo Y no me quiero caer Es un hacker de virus Es con M y no con N ¿Qué más da? Puesto premium Y es premium Bueno Sevito muchas gracias por el follow Luego lo cambio Si me acuerdo A mí me un directo no lo voy a cambiar Pero luego si me acuerdo Y me lo recuerda Se lo cambio Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo bienvenido a la vida Señor Sevito Espero que disfrutes De este magnífico Increíble lugar de Twitch Tienes un Discord Seguidores Exclamación Discord Con el chat Para unirte Y un buenito Hola Para hablar con todo el mundo ¿Qué tal todo? Superfusión Dice que soy nuevo ¿Qué hace? Estamos haciendo la... La zona de bits De bits Perdón No de bits Ahí está Los bits que me lanzan van aquí Zona de bits del canal Si quieres saber cómo ser Bip Exclamación Bip Para... Para saberlo Estamos a siete seguidores De llegar a los cinco mil Gente Si hay alguien nuevo Recordad Clic pantalla del móvil Clic corazón Que está aquí arriba Y formáis parte De la comunidad tan preciosa Vale Vamos a ir al... Al otro lado Vale Ahora bien Vamos a dar un montón De escaleras de piedra No sé si sois conscientes De que la cantidad de piedra Que va a ser aquí usada Va a ser dos puntos Bastante Vamos a estar así Perfecto Puedo hacer así Qué feo es esto Por Dios Que lo sepáis Vale Ya está Exclamación Bip No los paméis El Bip Si lo veis una vez No se ataca Pongáis más veces Tengo piedra por aquí No Piedra 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 Te necesito Piedra Tienes que tener un poco de paciencia Minecraft no es un juego Fácil Cuesta un poco Las elitas cuesta un poco conseguir Al principio Las primeras elitas Son las más complicadas De conseguir Escalera Este bloque por aquí Tú eres un otaku Sí, furotaku Tío De que león O sea, yo Yo me he visto todo One Piece De hecho voy al día con One Piece En el anime No manga Anime Me he visto un montón de animes Muchas veces digo que me preguntéis por animes A ver si os he visto Y la mayoría luego veo que no los he visto O sea, muchos animes no he visto Pero los famosos Que conoce todo el mundo Sí Death Note Shinkinkino Kyojin Yo que sé Boku no Hero Academia Si yo creo que ves más gente ahí No One Punch Man Yo que sé Ese tipo de cosas Y tú dices que oye ¿Por qué no haces Una granja de mobs Para la experiencia? Tengo una granja de Se evito Tengo una granja de Endermans Para la experiencia No te preocupes Vamos a ir ahora mismo a ella Para reparar las elitas Si la veis Y salimos de esta zona Que me está poniendo un poco nervioso Estaba todo el rato aquí Aquí, aquí Construyendo, construyendo, construyendo Y los otakus One Punch Man Las dos temporadas las he visto Y vamos Madre mía Qué hype le tengo a One Punch Man Que es el paciente Es el paciente Don Ramón Risas La vida es paciencia Gracias por el follow Tom Fox ZZYT Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo de este Magnífico y increíble lugar de Twitch Tom Fox Tienes un Discord De seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Y un bonito Hola para hablar con todo el mundo ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Segundo que tengo que abrir Aquí una pestaña Te cae bien con par game Sí Porque no me iba a caer bien Con par Un segundo Que tengo que muter Esta cosa de aquí Un segundo Cristia Estás en el directo Gracias por el follow Molotove Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo de este Magnífico e increíble lugar de Twitch Tienes un Discord De seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Y un bonito hola Para hablar con todo el mundo ¿Te has visto Dragon Ball Z? Es que yo he visto 150 capítulos Y me da prensa seguir Me he visto Dragon Ball Dragon Ball Z Parte de Dragon Ball Super Dragon Ball GT Todas las películas En el cine Que han sacado aquí De año 2010 Para adelante O sea que dos puntos Sí Me he visto Dragon Ball Z Así Dejo fondo Que me voy a Jugar al Puck Dale ahí Si quieres Venga Estas son unas buenas Skills Estos guapas Estamos Llevamos un buen directo Hoy Es que es el directo Road Road Tu 5000 seguidores Chavales Rata XD Buen nombre La verdad Muchas gracias por el follow Rata XD Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo De este magnífico Y increíble lugar de Twitch Tienes un Discord De seguidores Exclamación Discord En chat para unirte Y un bonito Hola para el control mundo Y también a Sir SirauroMV Muchas gracias por el follow Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida ¿Se quedan dos seguidores? No No La meta que está ahí Va un poco mal Va un poco Vengo de parte de XDAS DAS Tío te quiero un montón ¿Eh? Qué grande es DAS Espérate que se tiene que actualizar Esto Stats Actualízate de estadísticas Maita sea Nos actualizan Hostia ¿Qué pasa? Cinco menos Quedan menos de cinco Quedan menos de cinco Ramón ya está flipando Con cinco mil seguidores ¿Puedo hablar con alguna marca? O algo así Hola Hola Gerardiz Vinieron a streaming Estamos a tres seguidores Según esto Tres followers De llegar a la meta De followers Tres seguidores De llegar a la meta Chavales Pues hablar De que te contesten Superfusión Muchas gracias por el follow Tío Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que Aquí está mi gran experiencia Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble Logra de tweets Tienes un discord Seguidores Exclamación discord Eso es super Vale perdón Te llamamos super Vale no te preocupes Tío Que no lo sabía Exclamación discord En el chat Para uniros Recordadlo Ahí tenéis el link Estáis en móvil Y nos dejo uniros Copiar y pegar en google Ahí estáis Empezar La desclick Y ya está Es sencillo Ponte diez en el canal Ponte diez en el canal Ya es lo super Mi VIP señor Espera esto hay que hacerlo bien Esto hay que hacerlo bien Hay que hacer una cosa doble Ah te lo dirás Es que se me ha ocurrido Una idea genial Dos seguidores Para cinco mil Dos seguidores Para cinco mil Ahora verás Si 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 Te lo vas a ganar Tu VIP Te vas a ganar tu VIP Un seguidor Para cinco mil La siguiente persona Que me siga ahora mismo El siguiente Es mi seguidor Número cinco mil Voy a llorar Voy a llorar en directo Checarlo Y no Buxtelino Dejar de seguirme Volver de seguirme No funciona Eso no va así Muchas gracias por seguirme Checarito Bienvenido al canal Bienvenido al directo Eso todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo De este magnífico Increíble lugar de Twitch Y Rob De Pro 27 Muchas gracias por el follow Arigato por el follow Bienvenido al canal Bienvenido al directo Espérate que hostia Que tiene que actualizarse Relájate Tienes un discord Seguidores Exclamación discord En el chat Para unirte Vamos a ver que se actualice Esto un poquito Como ha de gre Ojo Hemos llegado a 5 Madre mía Me muero en directo Hemos llegado a 5.000 seguidores Gente Esperad Estoy que hacerlo con una buena canción Estoy que hacerlo con una buena canción Estoy que hacerlo con una buena canción Muchas gracias gente Por apoyarme En este En este transcurso Estos directos Que llevo haciendo durante 7 meses Marabu Estoy Cada vez este pequeño imperio Es más grande Cada vez somos más gente Aquí en el canal Ya somos 5.000 personas GG GG Y también Un 2x1 Vamos a hacer Dask Ha invitado a 5 personas Aquí al canal Entonces Xdask Ha ganado su Rango VIP Vamos a dárselo ¿Vale? Y Como sabéis Y si no lo sabéis Os lo digo ahora mismo Vamos a hacer un 24 horas Vamos a hacer un 24 horas Gente Ahí estamos Dask Habla dos veces No hoy ¿Cuándo? No lo sabe nadie Espero que la música se escuche Pero vamos a hacer un 24 horas Dentro de poco No sé Os voy a decir una fecha ¿Vale? Entre los días 22 de julio A 2 de agosto ¿Vale? Por esos días Estará 24 horas Por ahí No sé exactamente Pero por ahí Ahí está Dask Ahí tienes tu VIP Pero por esos días Habrá 24 horas No sé aún el día Tengo que hablarlo con vosotros Pensad en cuál creéis Que sería el mejor día Pero muchas gracias a todos Vamos a A jugar En Minecraft Y de hecho Como pequeño Como pequeño No sé Yo qué sé Pequeño agradecimiento Vamos a hacer un tour del mundo Un tour del mundo Que voy a Subir a YouTube Así que se viene Tour del mundo amigos Así que vais a aparecer en YouTube Vais a aparecer en YouTube Vamos a poner la música de siempre Vamos a poner la música de siempre Espero que no me dé copiarles luego esto Voy a darle aquí a grabar Voy a decir a todos ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo tour del mundo De Minecraft De mi mundo Surribal 1.14 Que el anterior tour del mundo Fue En la 1.13.2 Si os acordáis Han pasado ya varios meses Muchos meses han pasado Desde que hicimos el anterior tour Ahí mostramos en directo Como podéis ver aquí está la gente En el chat hablando Esto obviamente va a ser Este vídeo va a ser cortado Para vosotros Pero Voy a enseñaros las cosas nuevas Que han habido en el transcurso de este mundo De cosas viejas Todo se mantiene igual Veis la casa La casa está igual La casa está todo bien Hugo puto amo Gracias La casa está igual Esto no cambia nada De hecho vamos a dormir Que se veía todo más espectacular La casa La sala de subs La anterior La anterior sala de ítems Está igual ¿Vale? ¿Qué diferencias han habido? Bueno aquí como sabéis Tengo la mesa de encantamientos ¿Vale? Aquí tengo mi mesa de encantamientos Con unos cuantos libros Con unas cuantas cosillas Pero nada así Super mega interesante ¿Qué más ha habido? Pues Hemos destruido aquí Parte de la montaña De hecho como podéis ver Todo esto Antes era Todo esto Antes era montaña Y ahora ya no Ahora está destruido Y hicimos una granja De ovejas Como la podéis ver aquí La granja de ovejas Está bastante potente Era campo Todo esto era campo Mira las ovejas Que se le instala Con un mecanismo automático Y aquí se ve Toda la lana Que va dejando Que es muchísima Muchísima lana Youtube me das dinero Muchísima lana Hola Quédate un saludo A mí mismo Porque sí Luego De aquí ¿Qué más se ha habido? Hemos destruido Bastante más zona Si os acordáis Aquí Esto creo que no existía Cuando decimos Todo esto No existía Y la gran sorpresa Es esto Esto lo veremos Ahora más adelante ¿Vale? Eso no está acabado aún Bueno aquí Quité el mar Quité el mar Simplemente porque Iba a hacer una granja De calamares Pero al final No se hizo aquí Se hará en otro lugar La gente que me sigue ahora Va a salir en directo Siguiéndome Se va a seguir en el vídeo Siguiéndome Así que cuidado Cuidado con la gente Que me sigue ahora Que tenía ahí el plus Aquí tenemos la granja De pesca Ya sabéis Y la granja de mobs Bueno de mobs La granja de La granja de aldeanos Que va a ser destruida Y rehecha La vamos a rehacer Que hay una nueva Que está muy bonita Aquí tenemos la granja de pesca Y la granja de calamares Que tardamos mucho Muchos de estos En hacer la granja de calamares Que es súper Que es así como Con agua Ya sabéis Líneas de agua Así Y aquí Yo me quedo por aquí A FK Y van spawneando calamares Da muchísimo Esto Aquí quitamos un poco de agua Y aquí abajo Tengo un sistema Que cuando mueren los calamares Porque se caen adentro Y mueren Me llevo aquí Todos los sacos de tinta ¿Qué más cambios han habido? Vamos a verlos En Bueno aparte Que sabéis que tengo Una granja de arañas Que esta granja de arañas Me la hice Cuando llevábamos Como 20 horas de mundo Esto es un rework del mundo Esto es un remember De Fills Como sabéis Esta granja de arañas Me la hice hace mucho Mucho tiempo De hecho mirad Como está ahora Está en la seed Pero antes de tener La granja de endermans Yo solo tenía esta granja de arañas Y me acuerdo Que lo pasaba muy mal Estaba aquí La mataba La mataba La mataba Y de hecho la mataba Con espadas de piedra Porque no tenía hierro El hierro estaba Inexistente Todos a dejarla de seguir Y volver a seguir No hombre no No hagáis esas cosas Y ahora vamos a ir Ah si Otra cosa nueva hecha La granja de mobs 4.0 Creo que esta es la cuarta granja de mobs Que se ha hecho en este mundo ya O sea es una locura Pero va más o menos bien Va produciendo De hecho aquí tenemos Su lugar de almacenamiento Mirad Por ahora lleva poco Porque la hice hace poco Pero bueno Ah ya estoy a full Dice Cristian Ya sabéis la granja de aldeanos La granja de aldeanos O sea tiene un rework Porque hemos actualizado La 1.13.3 Y ha habido un rework Guapo Miradla Hop Uy perdón Que no puedo Tengo que hacer aquí Un salto guapo de parkour Pum Mierda Espérate Salto guapo de parkour Hop No llego No he abierto una mierda de esto Vamos a usar el intro Vale gente Ahí estamos Y como podéis ver Ah no puedo Quiero caer aquí dentro Vale ya está Como podéis ver aquí tenemos Dos aldeanos Dos aldeanos Dos aldeanos Dos aldeanos La antigua granja que tenía No funciona por desgracia Y aquí si le das zanahorias Pues tienen hijos Y suben y cosas así ¿No? Fácil de entender Bueno gente de youtube Ya veis que todo lo que tiene construido Las horas que le ha echado Es un Es una pequeña justificación De por qué Hugo es virgen Un saludo No soy virgen amigos Desmiento el mito de que soy virgen Vale Sigamos avanzando ¿Qué más tenemos en el mundo? Pues vamos a por ello Ahora aquí gente Va a haber un corte O sea que aquí os leo Aquí hay un corte Y vamos a ir a la A la granja de raids Buen mundito Dice mal que en 24 horas Cada hora cuenta Una anécdota ¿Tú crees que tengo tantas anécdotas yo? Vale gente La siguiente cosa cambiada El hub del nether No está 100% hecho Porque aquí por ejemplo Esto debería hacer que Tuviera un rayo Pero no está hecho Lo haríamos en algún momento Que tuviera un rayo Pero por ahora no está hecho Pero aquí podéis ver el nether hub Que es muy dos puntos bonito Aquí con todo guiado Para qué lugar quieres ir La granja de endermans La granja de no sé qué La granja de Esto lo veremos ahora La granja de blazes Que sabéis que la enseñamos En el último vídeo Aquí tenemos spawn chunks Que así serían Los pasillos de spawn chunks Si estuvieran bien hechos Bien bonitos Serían así Tachán Han pasado tantas cosas Que cómo ha pasado el tiempo Han pasado tres meses De anterior tour del mundo Tres meses De anterior tour del mundo Y hemos avanzado todo esto En spawn chunks ¿Qué ha habido? Pues creo que en spawn chunks No ha habido mucho cambio Ahora os lo enseño Aquí falta más gordito Para donar muchos bits En el vídeo Sí, falta más gordito tío Hola Rex Bienvenido al streaming ¿Cómo estás? Creo que eres nuevo Rex Si te gusta el canal Te invito fuertemente Para seguirme Vale No sé si esto lo enseñé En el anterior vídeo Pero aquí tenemos La granja de algas ¿Vale? Que funciona a perfección Tenemos un montón de algas Lo que pasa es que Me quedo un poco por aquí ¿Vale? Luego Tenemos aquí la granja de slimes Que ya enseñamos hace tiempo Que picamos aquí Todo el chunk Y toda la zona alrededor Aquí tenemos ¿Vale? Un montonazo de slime balls Como podéis ver O sea soy rico en slime balls Luego Tenemos aquí Los hornos 2.0 Que tengo que hacerme La zona de hornos 3.0 Pero aún no puedo Porque No tengo los recursos Pero aquí bueno Tenemos un montón de cosas cocinando Ahí está la granja de caña azúcar Ya sabéis Aquí está la granja de hierro Nueva Que la anterior granja de hierro Creo que no la enseñé Esta es la nueva Que estuvimos como 12 editos O 13 editos para hacerla Y creo que se ha roto O si no se ha roto Se ha medio roto La 1.14.3 Así que se vendrá Granja de hierro 4.0 3.0 Se viene granja de hierro 4.0 Chavales Pero ahí os dejo La granja de hierro Todo guapo ¿Vale? Vamos a ir Ahí está la granja de madera Si os acordáis Y vamos a ir A uno de los proyectos Que más tiempo me ha costado hacer En estos días Y más me gusta A ver Rex Tío ¿Cómo estás? Aquí otro corte Obviamente Otra granja de hierro Si se va a venir otra granja de hierro En un tiempo O sea Déjame descansar Que las granjas de hierro Son chungas de hacer Cuidado Vamos a ir a A la Granja de raids ¿Vale? Granja de hierro Con tu producción Madre mía Que dolor de cabeza De tantas granjas Es que he hecho tantas Es que Se rompen tantas granjas Tío A lo largo del tiempo Vale ¿Esto dónde me lleva? No tengo ni idea Dónde me lleva esto A ver Uy Tengo pocos cohetes Yo me falto en cohetes A ver Estás haciendo el tour Ahora Y se pasa Luego a hacer el vídeo Más tarde Efectivamente Ahora mismo va a ir un corte Vale A ver ¿Esto dónde me lleva? Tachán No sé por qué Regaizca pone Agaizca Estás bien ¿Quieres que hablemos? Te mando un rato hablar Bueno Sabéis gente Que aquí Esta es mi zona de recolección De arena Aquí yo pillo Mucha, mucha arena De hecho Creo que se nota aquí Como he pillado arena Por acá Se nota en la montaña Creo que Espérate que veamos la montaña Creo que se nota aquí Que he pillado Un par de materiales Por aquí También he dejado esto Bastante planito Mirad esto Como está el panorama Todo plano Porque yo uso muchísimo cristal En mi mundo Mirad, mirad, mirad Todo plano Pero igualmente Tengo mucho desierto Así que de eso No es nada importante Ni ningún problema Si YouTube notifica Esto es un milagro Sí, vamos a ir a otro sitio Ahora Gracias por el follow Rodrigo 8TC Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes Un montonazo De este magnífico Increíble lugar De Twitch Rodrigo Tienes un Discord Seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Te vienen a Aort Barra baja 93 Muchas gracias por los follows Espero que disfrutéis Un montonazo Tienes un Discord Seguidores Exclamación Discord En el chat Para uniros Y un bonito Hola para hablar con todo el mundo Arigato Arigato ¿Cómo estáis? Dadle al botoncito rojo Y dadle un like Ahora mismo no estamos en directo Ahora mismo que no estamos en modo vídeo Os ponéis a seguirme Estáis esperando un momento Muchas gracias por el follow Carajillo Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble lugar de Twitch Tienes un Discord Seguidores Exclamación Discord En el chat Para unirte Uy Y un bonito ¡Oh! Dios Perdón gente Aquí ha habido un pequeño problema temático Vamos a picar todo esto Y subimos ahí arriba Creo que esa zona de ahí Es el El end 2.0 Ahora os lo enseño Cristal Y si lo entiendes Ya me tengo que ir Vaya hasta luego Se invito Tío En próximos streamings Hombre Luxio ha aparecido Hola Hugo Volví del viaje ¿Qué tal el viaje? Segundo chicos Vale gente Volvemos en modo vídeo En 3, 2, 1 Modo vídeo Hola gente Vamos a meternos aquí dentro Tengo recuerdos De que esto era El Nether El Nether No La entrada Ahí estamos El portal del end 2.0 Y algunos os preguntaréis Hugo ¿Por qué hicisteis un portal al end 2.0? Si ya tienes uno ¿Para qué vas a buscar otro? Pues me fui a buscarlo Porque antes en la 1.12 Se podía hacer Un sistema De poleas Un sistema de pistones Que hacía que pudiera suplicar Huevos Y Y Arena Pero eso en la 1.13 Y en la 1.13 Está Muy Muy roto Entonces pues ¿Qué se le va a hacer? Habrá que subsistir de esta forma Y lo tengo aquí Por si acaso En algún día Vamos a usarlo De hecho Poder hacer así Mirad Y nos transportamos al end Que en el end Ha habido cambios Si Ha habido cambios en el end ¿Qué cambios han habido en el end? Pues que nos hemos hecho Aparte de mejorar el pasillo del end Que oye Pues es un plus Nos hemos hecho Esperamos lanzarlos Vamos a usar los pocos cohetes Que me quedan Nos hemos hecho una granja De endermans 4.0 O 3.0 Ya creo que es la cuarta Granja de endermans Que me hago Porque la anterior Obviamente como todo Se rompió Pero fue un pequeño cambio La movimos un poco las hojas Hicimos esto aquí Yo meto aquí dentro Hago así Y mueren todos los endermans Como si no hubiera un mañana Nada más hago en youtube Mato todos los endermans Como si no hubiera un mañana Y es súper eficiente Os recomiendo hacerla No me acuerdo quién era el youtuber Pero era uno inglés Ponéis en youtube Endermans Farm 1.14 Punto 2 O algo así Ahí te saldrá 1.14 Y te saldrá Tiene que ser Como el diseño de esa granja Ahora vamos a buscar más cosas Gente Hola Guillermo Bienvenido Hay gente Esto ya os lo he leído Ojo No vamos a cortar Porque quiero que veáis Una suscripción en directo Chavales Mirad Suscripción en directo Ahí estamos amigos No sale la suscripción Muchas gracias Faxen Por suscribirte A este magnífico Increíble canal Con Twitch Primo Estoy ya fuera de directo Con Twitch Primo Tío Tienes 5 magníficos emoticonos Fakken Tienes un tiro de Root and Turon Que haremos ahora Me lo recordáis Hay un huevito en mi mundo Con tu nombre Fakken Fakken Perdón Y también Espérate que no quiero mirar Ningún Enderman También tienes el rango Suben en el Discord Seguidores Tienes un servidor Premium y no Premium En la 1.13.2 Recuérdalo Me hablarás por privado Bueno la IP la tienes ahí En el En Cuando tengamos el rango Verás la IP Vale Y nada Muchas gracias por apoyar el canal Y por suscribirte Tío de verdad Flexiones No hay flexiones Vale gente Esto de aquí es para irnos A la Zen City Si sabéis que Aquí hay una pequeña subida Un poco cutre No os lo voy a negar Que esto Esto está un poco mal Y de aquí Aquí hay una Perla de Ender Y os voy a las Zen City Que antes me han preguntado Directo como se va la Zen City Pues por aquí se va No voy a ir ahora Porque no voy a ir una tontería Y esta cosa de aquí Este palote que veis Es que me intenté hacer Una granja de Flores negras Que sabéis que me han puesto Las flores negras Pero Con un Wither Pero No pude hacérmela Porque parece ser que está roto Si alguien En comentarios Me puede decir Algún diseño De granja de flores negras Con Wither o sin Wither Que me la pase por Por los comentarios Y yo encantado La hago Vale Vamos a seguir avanzando Hola Pandacool Bienvenido al streaming ¿Qué tal? Las flexiones loco Vale Hemos vuelto Vamos a pillar Ahora ya puedo leer A vosotros en el chat Vamos a limpiarnos un poco El inventario Y vamos a rellenarnos De cohetes ¿Vale? Madre mía Que no me acordaba Lo duro que era hacer Un tour del mundo Ahora sí Ahora tengo que hacer El tío de ruleta ¿Vale? ¿Tú lo tengo en el vídeo? Porfa No, no, no En el vídeo no me hice Un tío de ruleta No mezclemos vídeos Con otras cosas Bastante que lo hago En directo Que creo que el tour del mundo No lo hice en directo Lo hice fuera de cámaras Bien y tú Genial tío ¿Qué pasamos? Hace muchísimo tiempo Que no te vi por aquí Limpiemos el inventario Vamos a pillar cohetes ¿Cómo hacen los cohetes? Con polvo Con pólvora Y con papel Se hacen los cohetes Ahí estamos Momex Lemus ¿Qué significa eso? Vale Vamos a ir a otro sitio A ver Cristia ¿Qué sitio me faltan por ir? La mesa no voy a ir Porque lo veo una tontería Ir a la mesa Me falta por ir Bueno Aquí Gente Otra cosa que no os he dicho Esta aquí Era una gran Aquí tenía yo un montón De ovejas guardadas Ahí vemos las ovejas Pues no hay nada Entonces esto está vacío Esta es una construcción Hecha por mi cosecha Aquí tenemos La granja de flores Que funciona La he usado muy poco Pero tenemos una granja de flores Maravillosa Que me costó poco hacer Creo que fueron solamente dos directos Si yo lo doy aquí ahora Mirad Mirad el lag Atentos Las flores suben Y se caen en un sistema Que ahora os lo enseño ¿Vale? Mirad Vale, un segundo ¿Ya está parada? Sí, ya está parada ¿Ya está parada? Sí, creo que está parada Pues ahí podéis ver La granja La potencia Que tiene esta granja Y mira Mirad Aquí Vienen las rosas O sea, las flores Las cosas En sí Y algunas se utilizan Para hacer polvo de hueso Y hacer esta granja infinita Y otras se guardan A... ¿Dónde se guardaban? ¿Aquí? No Se guardaban aquí Aquí se guardaban unas cuantas Como no tenía muy poco tiempo activa Pues apenas hay flores Pero Si dejara yo esto 10 minutos Se quedaría activa mucho rato Hostia, un creeper Vamos a seguir a ir a la granja de hielo ahora ¿Vale, gente? Ah, y antes de ir a la granja de hielo Quiero recordaros que esto de aquí Es una granja que me hice yo de... De... De caña de azúcar De cero ticks Pero ya no funciona Por desgracia ya no funciona Y tengo que destruir esto En un directo lo destruiré ¿Vale? Pero que sepáis que Este cubo De madera gigante Era una granja de... De caña de azúcar Y aquí podéis ver Lo que produció En una hora y media O algo así Fue muy poquito Vamos a irnos para allá, gente Vale, ya estoy leyendo el chat ¿Qué os parece este formato De hacer un vídeo A la vez que hago un directo? Es como un poco extraño, ¿no? Porque no leo mucho el chat Tengo que hablar yo por mí mismo ¿Cómo? Con tu canal soy más famosa Dice Macker Una granja de pandas La de raids Vamos a ir a la granja de hielo Y luego a la de raids Además las dos están muy lejos Espérate Volvemos al modo grabación Modo grabación Pum Esto lo marca No voy a ir hasta allá Que está muy lejos Pero sabéis que mi mundo O no había encontrado O estaba muy lejos la jungla Ahora tenemos una jungla Esto simboliza la jungla Siempre teniendo todo para allá Encontraríamos pandas El bambú Que sabéis que es nuevo Y también encontraríamos los loros De hecho tenemos un loro en casa Llamado Draco Un gran del loro de casa Vamos a ir A La granja de hielo Que vamos a ir de menos a más ¿Vale? La granja de hielo Está por aquí gente Vamos a ir a la granja de hielo Está haciendo un tour Estoy haciendo un tour del mundo Que siempre me lo pedís Full tour del mundo ahora Soy la polla Dice Lux ¿Por qué? ¿Qué pasa? Soy lo contento Todo lo destruyo contento Rex Muchas gracias por el follow Rex515 Bienvenido al canal Ah esto no es la granja de hielo Esto es mis spawnchungs Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble lugar de tweets Tienes un discord De seguidores Rex Exclamación discord En el chat Para unirte Y un bonito hola Para hablar con todo el mundo Me refiero al pollo Conocido como soy la polla Ah ese pollo es el mejor del mundo Vamos a ir a la granja de hielo Que no es por aquí La granja de hielo Está por otro lado A ver si la encuentro Aquí está Me pone quizás un bloque de hielo Esa es la granja de hielo Vale gente Por aquí se va la granja de hielo Segundo Uy Que está cerquita de casa Realmente Ya muy cerca Y sabéis que antes teníamos una Pero no funcionaba Entonces la remodelamos No la he usado casi Pero la podría usar cuando quiera No es afk Ni es muy eficiente Pero oye Es un paso Sabéis que yo siempre voy De menos a más Empiezo por algo súper poco eficiente Y cada vez Va siendo más y más y más eficiente Es de noche No tengo ninguna cama por aquí Aquí tenemos una cama Vamos a dormir Para que podáis ver mejor esto Me he caído de la cama gente He caído con mucha potencia la cama Vale ya es de día Vamos a dejar el zombie Aquí tenemos un beacon Que debería de quitar Va a ser como me lo recuerdan Y lo quito Tenemos una estatua Que es epiquísima la estatua Que me la hizo un suscriptor Llamado Axtroxan Miradla que bonita La hicimos también en directo Obviamente todo en directo Todo en directo Recordad que podéis ver mis directos Abajo en la descripción Ahí tenéis mi canal de tweets Exclamación Exclamación nada Que exclamación Twitch abajo en la descripción Perdón Vale aquí tenéis la estatua Y aquí tenéis lo que viene siendo La Suscribiros ahí abajo La granja de hielo Sí ¿Cómo funciona? Bueno esto Aquí tengo unas Unos bonitos Unas bonitas zonas de agua Yo le doy a esta palanca ¡Eh! Creeper, creeper, creeper Yo le doy a esa palanca Y esa palanca Hace que el agua se mueva Y se haga agua infinita Toda esta zona Cuando se hace agua infinita Como estamos en un yema de hielo Se va convirtiendo en hielo Aún falta por aquí Zona de hielo por hacer Pero no pasa nada Se hace enseguida Vamos a ir A la granja de raids Que eso me costó muchísimo hacer Y tengo ganas de que la veáis ¿Vale? Estoy impugnido Lo siento ¡Eh! La granja de raids además no funciona Esos dos puntos Salt que no funciona Es una Hace una copia de mapa Y pues mucho Tiene mucha ¿Por qué? ¿Qué es que haga esas cosas? Si me fue el directo ¿Por qué? No lo sé Porque si te fue el directo ¿Mal internet quizás? A lo mejor ha petado a alguien La granja de calamares Ya la he enseñado Que hostia Vale por aquí se va la granja de raids Que está muy lejos Gente la granja de raids Pero extremadamente lejos Y hay un truquillo para encontrarla Que ahora os digo el truque Que os va a venir muy bien Si queréis encontrar El outboss Creo que se llama En vuestro mundo de minecraft Vamos a volar de la forma Más rápida posible Yo no puedo ir más rápido ya de esto Venga Hugo Llega Tú puedes Hugo Llega amigo Vamos ¡Wiii! Hemos llegado A ver si importa Ahí estamos ¿Vale? Hemos llegado Está en un bioma nevado Por cierto la granja de raids Youtuber de éxito Soy un youtuber de éxito Me he descubierto ¡Tachán! Cargando terreno Y está a dos puntos Bugueada ahora mismo No sé si alguien me puede decir ¿Eh? No sé si alguien me puede decir Cómo quitar el bug Pero si os lo quito esto por aquí Sale que estoy en una constante Y permanente invasión ¿Veis? Me pone que estoy invasión Y sale que siempre está muy poco de invasión Tiene que quitarse la invasión Y volverse a poner Pero como no lo hace Tenemos un pequeño problema Que es hasta que Esto de invasión no se arregle No sé qué hacer Os lo juro que no sé qué hacer Pero si a alguien se le ocurre algo Que me lo diga Si no Esperaré a la 1.14 Punto A la 1.14.4 Que se va a actualizar A ver si arreglan ese bug Vamos a subir para arriba gente No vamos a subir para abajo obviamente Subimos para arriba Y aquí podéis ver la construcción Que está muy bonita Mira lo primero es que todo esto Antes era campo Y ahora es una planicie ¿Vale? De hielo Si quieres encontrar esto Siempre están las coordenadas 5.260 Y 530 Os lo encontréis en esas coordenadas Yo hice todo esto Que es una locura Hay un tutorial en el mundo En Google O sea hay un tutorial en YouTube De como hacer una granja de raids Creo que es de De Rayworks Si lo queréis mirar De Rayworks Y va bastante bien Lo que pasa es que está bugueada Cuando se me desbugue Imagino que conseguiremos Esmeraldas infinitas Aquí la podéis ver Parece poca cosa Pero hacedme caso Que costó mucho de hacer Muchísimo Como 14 directos Y estuvo muy bien Vamos a vernos aquí A lo mejor muero No, no voy a morir yo ¿Cómo voy a morir yo chavales? Vamos a ir a otra granja Creo que tienes que poner Peaceful No me ponen el Peaceful Crawlbet Muchas gracias por el follow Tío Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo Bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo De este magnífico Increíble lugar de Twitch Tienes un Discord Seguidores Exclamación Discord Para unirte Y un poquito de hora Para hablar con todo el mundo Y también gracias por el follow A Marcelo ¿Qué cosas me faltan? ¿Qué me falta por enseñar? ¿Qué me falta por enseñar? Me falta por enseñar La sala de VIPs Que me lo voy a dejar Por lo último ¿Qué más? No puedo ponerme pacífico Está Está anclado ¿Veis? Está anclado en difícil Tu pack No, no Mi pack no es Me faltan más cosas ¿Qué cosas me faltan, gente? ¿Qué es el Outpost? El Outpost Es eso que has visto hoy Que lo he destruido Yo enteramente Pero bueno Sala de Sub Sala de Sub Ya la he enseñado Y la Sala de Sub Ya está enseñada ¿Quieres estar aquí En el directo? Vamos a volar un poquito Uy Uy Creo que me falta La Sala de VIPs La Sala de VIPs ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿No han hecho más cosas En tres meses? No puede ser Ah, que sí Que cada cosa lleva mucho tiempo No sé qué Bla, 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 bla Pero en tres meses Solo han hecho esto Me siento un poco inútil ahora No sé, los caminos del Nether A lo mejor los caminos del Nether Me aclaran algo Eso era para lo de... ¡Ah, sí! La Granja de Guardianes Vale, gente Modo grabación ya mismo Otra cosa muy grande Muy grande Que estuvimos muchos de directos Como 15 directos también en hacer Fue la Granja de Guardianes Que va bastante bien Me he quedado un par de días AFK aquí Y me ha funcionado muy bien Para el tema... Uy, aquí viene para atender más Para el tema iluminación Con las lámparas marinas Y cosas así Se va por aquí Todo volando Modo grabación Todo volando Está un poco lejos de casa No sé por qué me pillé Una tan lejana Cuando podría me pillar Una más cerca de casa Pero bueno, no pasa nada Aquí está el portal Lo metemos dentro Y vais a ver No he quitado el agua, ¿vale? No sé si aquí quitan el agua He hecho el cuadrado De cristal Que eso también me costó Un par de directos Hacer este cuadrado de cristal Miradlo El que cargue todo Aquí tenemos la Granja de Guardianes Mirad cómo caen Fue muy complicado esta granja Porque el tema corrientes Es súper chungo de hacer, ¿vale? Aparte que tienes... No me carga el mundo Aparte que tienes... Aquí está, ya he cargado Aquí tenemos todo Yo me puse a quitar El agua con arena Pero al final no la quité Porque dije Si es que esta granja Funciona con agua Esta granja Si no tuviera agua No funcionaría Entonces la quité O sea que dejé de quitar Dejé de poner arena Y tenemos aquí el sistema Que podéis ver aquí un poquito Cómo va Tenemos las corrientes Tó guapas Miradlas Las corrientes tó guapas Aquí hay unas partículas Que me dan mucho lag Porque tuve que destruir Medio monumento Medio monumento Tuvo que ser destruido Para hacer esto Y tuve que poner SoulSant aquí Antes de poner a SoulSant Tenías que poner Algas Para subir hasta arriba del todo Y que esto impulsara Hasta arriba del todo Obviamente Puse la SoulSant Esto lo puse aquí Acá han de mandar un mensaje Por Instagram Y luego tenías que poner aquí Tierra Agua Vayas Vamos Las vallas son súper caras Y sabéis cómo va Fue una locura hacer esto Me destruyó mucho Le pillé mucho a mí A los guardianes Porque es que no paran De atacar 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 Incluso por aquí Me están atacando Pero bueno Lo conseguimos hacer Muchos de estos tratamos Pero lo conseguimos hacer Ahora me meto por aquí abajo Y podemos todos disfrutar De la muerte De estos bichos Podéis estar así Horas y horas Viendo cómo mueren estos señores ¿Vale? Mirad esto Una maravilla audiovisual Ahora vamos a ir a la última cosa Que creo que me falta Por enseñar en el mundo Y aquí podéis ver Cómo van dando cosas Sobre todo de pescado Voy sobradísimo Full pescado ¿Habéis visto? Vámonos Vámonos para arriba Chavales Gracias por el follow Julián Valdés Bienvenido al canal Guardianes malvados muertos Ja, ja, ja Es que se parecen morir Esos malditos bichos O sea Malditos guardianes Tío Vamos a hacer lo último Que creo que es La sala de vips Cristia ¿Crees que falta algo Para enseñar? Hola Rax Bienvenido al streaming ¿Qué tal estás? Ahora tengo que hacer Tengo que hacer un montón de cosas No tenía agua Dice Luxio Pero Luxio ¿Dónde has ido de vacaciones? Por cierto Que no se me lo has dicho Vale Hola bro Hola Anthony Bienvenido al streaming ¿Qué tal? ¿Qué tal todo Anthony? ¿Bien? Todo Todo ¿Cómo se diría la palabra? Todo Todo potente Pero Anthony Tú ya me seguías de antes Tú me seguías de antes O eres un muy buen canal Anthony No puede ser Me ha vuelto a seguir Anthony ¿Cuándo una granja? ¿Cuándo una granja de ruido? ¿Cómo una granja de ruido? No te entiendo ¿Inflictaciones a Galicia? Oh a Galicia Full Galicia Tío Tienes cuatro portales Porque tienes Por decoración Eh Dusk Tengo cuatro portales Por decoración Queda muy bien Yo creo que vamos Eh Bien me suscribí En otro teléfono Pero sabes que la cuenta es la misma Da igual en qué teléfono estés Y Si me seguís en una Me seguís en todas Tío Anthony Vale Creo que solo falta la sala de vips Y ya estaría ¿No? Vamos a ver Vamos a volar Cristia ¿Le falta algo o no? Sí Los diferentes portales Que los puedo ver desde aquí Si me falta algo Vale La gasta de hielo Multicuenta Disa Multicuenta Sí Creo que lo último que me falta ya Por enseñar es la La granja esta Tu guapa Por lo tanto Me estoy muriendo de hambre Seguramente como algo en directo ahora Como a lo mejor hacemos un directo larguillo Vale Vale Hemos vuelto a casa gente Y os quiero enseñar El proyecto más grande Que estoy haciendo O de los más grandes que tengo hecho ¿Vale? De hecho aún no está acabado Como sabéis siempre que hago un tour del mundo Os enseño un proyecto muy grande Que no está acabado Si os acordáis del anterior proyecto Eh Que no estaba acabado Y yo quiero enseñar acabado Antes de ir a ese proyecto ¿Vale? He hecho muchas veces el proyecto en un minuto Lo sé Es la zona de De cofres Eh ¿Os acordáis? En el último tour del mundo Se estaba haciendo Ahora ya está completamente hecha Completamente funcional Aquí puedes ver todos los objetos que tengo dentro Y todas las cosas que tengo dentro de cada objeto Bastante potente este sitio Bueno Hay algunos cofres que están un poco vacíos Otros que están bastante llenos Depende del material Y tiene de un lado a otro La decoración me encanta Es una maravilla Spoiler es una locura Spoiler Porque están expoileando en el chat De la granja de vips Bueno la granja de vips no La zona de vips Aquí está Por los dos lados De hecho aún hay zona Que no tengo cosas metidas Porque no sé qué meter ¿Vale? Y vamos a ir a la zona de vips Que está aquí arriba Vamos a volar un poquito Uy I gonna fly I gonna fly Que creo que se ve bastante bien La zona de vips Creo que La podéis visualizar con vuestros ojos Aún no está decorada del todo Mirad cómo está el tema Aquí lo podéis ver un poco En la parte de atrás Todo esto Las paredes van a ser decoradas ¿Vale? Pero el techito Esta parte sí que está más decorada La parte de arriba del techo Aquí veis la decoración Lo importante es lo de dentro Esta tierra es porque estamos construyendo Ahora mismo en directo Y lo importante es lo de dentro Que dentro Estamos haciendo ahora mismo Bueno está hecho ahora mismo Hay un enderman aquí dentro Tengo que iluminar mejor Porque aparecen mobs Está hecho Toda la estructura Que es preciosa Esto lo ha hecho Coprato Que es un seguidor mío Muy amable por hacerme esto Y cada huequito de estos Donde hay un pilar Va a haber un pip Ya sabéis que para ser pip En mi canal Os lo pongo en el chat Estamos en el directo Estamos en Esto es un vídeo Pero estoy en directo Poniendo en el chat Lo que hace falta para ser pip Ahí lo podéis ver Lo que hace falta para ser pip En mi canal de Twitch Y para estar aquí Hay que tener vuestros nombres Me falta más gente por poner ¿Vale? Pero por ahora tengo estos cuatro puestos Y iré poniendo poco a poco A la gente Y creo que ya está Creo que no me he dejado nada Si me dejo algo Pues luego lo revisaré ¿Vale? Si no pues Muchas gracias por pasaros por aquí Espero que dejéis un buen like Al vídeo Que lo compartáis con amigos Que me sigáis en Twitch Recordad Todo en la descripción Nos vemos En el siguiente vídeo A ver cuando hago otro tour del mundo Que a lo mejor lo hago entre otros tres meses O a lo mejor no hay más tours del mundo Y nos vemos ¡Adiós! ¡Bye, bye! Vale, gente Grabado Ahora es cuando Hugo va a ir Al baño A dos puntos mear A por algo de comer Y a por más agua Así que vengo en breves instantes Si hay alguien nuevo Le invito fuertemente A darle click al corazoncillo Para formar parte de esta magnífica Y increíble comunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Que rompo todo ¡Qué dos puntos he volvido amigos! Vale Guillermo, al siguiente mensaje Así te animo teo 600 segundos ¿Eh, Guillermo? Vale, gente, un segundo, que me voy a echar el agua ¿Dónde está? Vale, un segundo, ¿eh? Mirad, ¿qué dice mi comida? ¿Qué dice mi comida, amigos? Esta es mi comida Hay que conversarnos en la vida, ¿eh? No ponemos aquí, dejarnos llevar Por la mala vida Ya he avisado, eh, Guillermo El que avisa a Nostraitor ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿No te gusta esto de aquí? No me jodáis Es una maravilla audiovisual esto, mirad ¡Guau, qué calidad de cámara! Pero qué cámara tan bonita que tengo ¡Oh, Dios mío! Mirad esto ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Hola, Toscas! Bienvenido al streaming, tío Creo que eres nuevo, Toscas Si te gusta el canal Te invito fuertemente a darle click al corazón Para formar parte de esta magnífica y increíble comunidad Me habéis pillado comiendo Ahora os leo Ahora os leo que me habéis pillado comiendo, ¿vale? ¡Vale! ¡Toscas! Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido al canal Bienvenido al directo Y sobre todo, bienvenido a la vida Espero que disfrutes un montonazo de este magnífico y increíble lugar de Twitch Tienes un Discord, seguidores Exclamación de Discord en el chat Para unirte Y un bonito hola Para hablar con todo el mundo ¿Qué comías? Una ciruela Félix, el día más Bienvenido al streaming también Creo que eres nuevo, Félix Si te gusta el directo Te invito fuertemente a seguirme, tío Tengo que hacer un tío de ruleta Vamos a hacer un tío de ruleta, ¿vale? Bueno, suscriptor de Andes Tengo que hacer un tío de ruleta Y también tengo que... También tengo que... La ruta de suerte se ha activado Por favor, tío, tengo la ruta de suerte Ahí estamos Y también tengo que meter un huevo Tengo que cambiar la meta de followers Bueno, bueno Quiero ver si encuentras a Herobrine No, lo veo difícil encontrar a Herobrine, eh Tutcast Casi si te menciono en un vídeo directo mío No hay ningún problema, tío De hecho, si me mencionas en plan bien Me das un poco de publicidad Pero no hay problema, tío Ruleta ¿Te imaginas que toca una hora más de directo? A ver qué sale Tengo curiosidad de ver qué sale Felicidad Y ahora la meta de Foro World va a ser quitada O sea, no voy a hacer el directo más largo, no sé si sois conscientes De que este directo no va a durar más tiempo O sea, va a durar lo que va a durar Si queréis que dure más, me tenéis que dar Bits, amigos 07, mañana es 17 109 Felicidades por los 5K, muchas gracias, tío